Música Desde los estudios de HRN y TSI, la tarde También creo que tienen culpa las autoridades de FENAFUS De sancionar a los directivos, porque lo que hacen es generar odio al arbitraje que realizó el día de hoy en Valeria Pastrana No, pero el directivo no tiene nada que ver, hay que llamarle la atención al director técnico del Mostagua Que se impeyó en dañar el trabajo de la muchacha, así como seres humanos estamos expuestos Pero si miramos todo el escenario, no solo miremos la punta Bueno, ella va para Francia, lo siento, a realizar un arbitraje Lo que digamos no digan estas personas, no importa Le pegó una gran arrinconada a la muchacha ahí con el tema del pénalty Está bien, cometió el error, pero como no dice antes, del error que le benefició al Mostagua El gol que era legítimo y que se le invalidó a la Olimpia Pero bueno, de eso les va a hablar Julio Núñez, solo era un pequeño ensayo de lo que tenemos hoy Le cuento que estuve en San Pedro Sula, con Juan Carlos y el equipo de prensa de HRN Ahí nos avisa Paola cuando tengamos listas unas imágenes para compartir Y unos videos que tomamos de la actividad en la cual se le entregó el premio Álvaro Contreras el sábado de mora de la noche a el periodista Salomón Salguero Banegas Con la presencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas De expresidentes del colegio Coordinadores de Noticias y periodistas de HRN que acompañamos al poeta Salguero El alcalde de San Pedro Sula que fue el anfitrión Ahí en la ciudad de los colegas que llegaron La designada presidencial María Antonia Y destacar la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia Fue el único de los presidentes del poder del Estado Que se trasladó para acuerpar a Salomón Salguero Al igual que del Ejecutivo llegó el ministro y presidente del Partido Nacional Reinaldo Sánchez y quien más Porque fue notoria la ausencia de funcionarios que en otras ocasiones se llegan a Elionel Ayala Y punto, diputados ninguno ¿Y para qué quería haber diputados? No, porque al final los diputados son los que van a tomar la decisión sobre el Código Penal Ellos son, si el Congreso se enbreca, si se queda Pero igual, lo que nosotros digamos no les afecta a ellos, igual toman las decisiones No, pero me imagino que hubiesen tenido la diferencia incluso algunos compañeros de San Pedro Sula Que son periodistas y son diputados, digo yo ¿Y si no los invitaron? No, así se invitaron, sí se invitaron, a todo el mundo se invitaron Bueno Pero bueno, saludamos entonces ahí a los colegas que compartieron Un fuerte abrazo a todos Muy bien centrado el mensaje de Salguero, al igual que el de Dago Rodríguez Que hizo énfasis en que no se debe seguir aplicando un bozal a los periodistas Bueno, y con este tema que está generando problemas en el país Y es lo del sector salud y educación Yo le decía que no se debió decir por parte del ministro Bueso Que se iban a sancionar y a cancelar los días Porque esto lo único que hace es meterle fuego a esta situación que ya se está descontrolando Ahí se encuentra en ese momento Yari Barahona con Daniel Esponda, dirigente magisterial Uno de los representantes de la dirigencia magisterial Para que nos dé a conocer cómo avanza esta manifestación Hubo golpes hoy a un camarógrafo También ya había sido golpeado en otras manifestaciones anteriores Adelante Yari, muy buenas tardes Buenas tardes compañeros Sí, el querido y popular Cheja fue lastimado Producto de este disturbio que se realizó más temprano en las instalaciones de Casa Presidencial Daniel Esponda, ¿cómo responden a esta advertencia que ha hecho el secretario de los despachos de educación? Que a partir de mañana se va a aplicar la mano dura Docente que no trabaje, docente que no se le va a pagar Y lógicamente pues corren peligro de ser despedidos Si son tres veces, tres días consecutivos Bueno, escuchamos con atención lo que dijo el ministro Que él iba a aplicar la ley Nos encantaría que el ministro de educación aplicara la ley Que convocie a los concursos que están suspendidos desde el año 2014 Y que debido a eso tenemos casi 12.500 compañeros Que el Estado de Honduras le roba el mes de diciembre Le roba el mes de enero Y proporcionar el décimo tercero y el décimo cuarto Nos encantaría que el ministro de educación aplicara la ley Y instalara la Junta Nacional de Dirección Docente La Junta Nacional de Selección La Junta Nacional de Evaluación Docente Nos encantaría que aplicara la ley Y que conformaran las juntas departamentales de selección Nos encantaría que aplicaran la ley Y que volvieran a respetar la ley de la matrícula gratis Para financiar el sistema educativo Nos encantaría que cumplieran la ley Que dotaran de libros de texto, de material didáctico Y que hubiera acompañamiento docente Y nos encantaría sobremanera que cumplieran la ley Y que le respetaran el régimen salarial Al estatuto del docente Y todos los demás normativas jurídicas Yo le hago el llamado respetuoso al ministro de educación Aplique la ley Aplique la ley, respete el estatuto del docente Mire Yari, yo creo que esta actitud de amenaza, de intimidación Que viene desarrollando tanto la comisión Como el ministro no es buena El país realmente se encuentra en una crisis bastante fuerte Que no hemos generado nosotros Nosotros pensamos y hemos dado suficientes muestras Que esta nueva dirigencia magisterial Ha dado muestras de que cree Que el diálogo es la solución a los conflictos del país Pero a espaldas nuestras llevaron aquel decreto A espaldas nuestras hicieron estas comisiones El llamado que yo le hago muy respetuosamente Al abogado Hernández A que derogue esos dos decretos de emergencia Que vayamos al diálogo fraterno y resolutivo Y que si de verdad ocupa comisiones Que pensamos que no las necesita Sea ese espacio donde lo determine Y que respetemos la ley ¿Se va a reunir la Federación de Organizaciones Magisteriales este día? ¿O lo van a esperar esta mañana? Que se ha convocado una asamblea por parte de la plataforma Para determinar Porque hay algunos docentes que cuando estábamos en la marcha Estaban temerosos ya por esta amenaza Porque tienen miedo de quedar sin trabajo Bueno, en primer lugar No sé con qué profesores hablo Pero debemos de decir una cosa Ser valientes no es no tener miedo Ser valientes es que a pesar del miedo Salgamos a luchar Y yo creo que el Magisterio tiene una gran disposición de lucha Y se nos están adhiriendo otros sectores Yo creo que el país no necesita una crisis más El país no soporta una crisis más Y por eso hacemos el llamado al gobierno de la república Que el día de mañana que se sione el Consejo de Ministros Que derogen esos dos decretos Vayamos al diálogo Busquemos una alternativa a la crisis que el gobierno ha generado Nos encantaría que con esa prontitud Que quieren sancionar docentes Nos digan a dónde están los 400 millones de empiras Que el año pasado rescatamos del tazón de seguridad Que iba a ser malgastado en pertrechos militares Y que hoy deberían de estar sirviendo Para la reconstrucción de la infraestructura Para la inversión de material didáctico, etcétera Yo creo que ese es el camino, Yari Es decir, volvamos a los espacios de diálogo Pero que resuelvan Como esos diálogos mentirosos que hemos venido Que no salió absolutamente nada Nosotros seguimos con nuestra disposición De seguirle aportando al sistema educativo De priorizar el diálogo Ante la crisis que ha generado el gobierno de la república Por su abandono Tanto del sector salud y del sector educación E insistimos una vez más Al gobierno de la república Al abogado Hernández Derogó esos dos decretos de emergencia Y nosotros con gusto volvemos a la manera ¿Continuarán con las movilizaciones? Mire, esa es la otra situación Este movimiento ya ha desbordado Y en algunos departamentos se llamó a clases Pero los compañeros determinaron Que tenían que seguir en las movilizaciones El día de mañana Esperamos a toda la dirigencia nacional De los departamentos, de los municipios Y los distritos escolares A las 10 de la mañana En las instalaciones del Colegio Médico de Honduras Ahí se determinarán Pero si el día de mañana El gobierno de la república Deroga los decretos Volvemos a clases Bien, pues ahí está entonces La postura por parte de los dirigentes magisteriales Se mantienen firmes con sus acciones Pese a las advertencias que ha enviado El secretario de los despachos de educación Rosendo, Saray, regresamos con ustedes Muy bien Muchísimas gracias Yare Barahona con Daniel Esponda Bueno, ahí estamos observando imágenes Rosendo Donde golpearon a uno de los camarógrafos Y creo que esto no debería de ser Es la segunda vez que le rajan la cabeza Al pobre Es que deberían de las dos partes Ser mucho más sensato Porque mire, cuando usted revise este tipo de hechos Y estas acciones que se registran en contra de los compañeros Da pesar si uno simplemente anda en la cobertura de un hecho ¿Y dónde están los derechos humanos? No, ahí no hay ¿Ah? Ahí no hay ¿Dónde está el colegio de periodistas Pronunciándose por esta falta Que realizaron los maestros O supuestos maestros Porque no sabemos a ciencia cierta quién fue Contra este compañero Bueno, esto pasó más temprano hoy Con esta agresión a un colega camarógrafo Que es la segunda vez que ocurre Ya en breve vamos a escuchar la parte del Estado Estamos con un resumen de lo que ha ocurrido Durante toda esta mañana con manifestaciones En diferentes sitios del territorio nacional Abraham Ardón no puede hablar mucho Ha recibido mucho gas Desde tempranas horas de este día La ministra Alba Consuelo Flores Las acciones que se programan en el sector salud ¿Cómo las va a responder? Esto es lo que hace unos minutos Ha compartido con el auditorio de HRN y TSI La señora Consuelo Flores Del Estado Sí, estamos en una reunión de directores nacionales De todos los hospitales del país Directores regionales Para definir la estrategia de la respuesta que vamos a dar a la población Con motivo de la situación que estamos viviendo en este momento Y ya tenemos un plan de contingencia Estamos contratando recursos humanos para cubrir todas aquellas áreas Que algunos premios sindicales han dejado descubiertos Porque vale la pena decir y agradecer en este momento Que la mayoría del personal de salud Que la mayoría de la salud está trabajando Y eso es importante Acabamos de recibir el último reporte Y la verdad que la descobertura no ha sido tan grave En este momento también estamos tomando algunas medidas Para verificar que el abastecimiento de los insumos, de los medicamentos Cada director nos ha reportado Tenemos un promedio Tenemos un promedio de 80% de abastecimiento En todos los establecimientos de salud Mañana la mayoría de la población va a tener una evidencia Porque va a haber un desplazamiento Para que se pueda verificar este abastecimiento En cada uno de los hospitales del país ¿Se van a hacer audiencias también sobre la asistencia de personal Que anda en manifestación? Bueno, la verdad es que en el tema de salud es más grave la situación Se está tentando contra la vida de los pacientes Y creo que nosotros vamos a tener que poner la denuncia Entre los derechos humanos, entre la fiscalía Y todas las autoridades competentes Para que tomen todas las medidas Ya que se trata de la vida de los seres humanos Este no es un tema de ausencia Como por ejemplo en la escuela La verdad que también es grave Porque estamos quitándole el pan del saber A nuestros niños y niñas Pero sí en el tema de salud es muy delicado Si usted va con un problema de salud Y no es atendido Puede correr el riesgo hasta de morir No importa de qué tipo de enfermedad sea Hay que en este momento Vamos a poner esa denuncia A las autoridades competentes Porque este es un tema lesivo Es un tema nefasto De una persona a la que nosotros le estamos pagando Como pueblo Les abandonan y le quiten el derecho a la salud Esto sí es privatizar la salud A la población que no tiene dinero Bien Alba Consuelo Flores Y las acciones Que se están programando en el sector salud Ahí podemos apreciar las imágenes Todo esto pasó Más temprano En el boulevard De las fuerzas armadas Ahí hay mediaciones De la corte suprema de justicia Todo el boulevard cubay El boulevard cubay Fue prácticamente una batalla Campal nuevamente La que se ha vivido ahí Ahora vamos a esperar Cuáles son las decisiones Que se toman a nivel de los gremios Luego de las acciones Que ha anunciado Tanto el sector salud Como educación A partir de mañana Viene la revisión En los puestos de trabajo Y el que no esté Vienen las sanciones Y posiblemente Hasta separación de cargos Bueno Rosenda Ahí estamos observando imágenes En este momento De lo que realizaron los manifestantes En Santa Cruz Según la información que se maneja Exacto Le dieron vuelta a un carro del FOB En este momento Ahí estamos observando las imágenes Que nos han enviado Las personas Que se encuentran en este sector Cuando los manifestantes Supuestamente Del sector salud Y educación Le han dado vuelta A un vehículo del FOB En Santa Cruz Y yo creo Rosendo De que todos Tienen derecho a manifestarse Pero usted no puede Agredir Ni dañar La propiedad Ni pública Ni privada Privada Porque no es de nosotros Y pública Pucha mano La vez pasada Incendiaron un carro A la policía Son cosas nuestras Nosotros las pagamos Es imposible Que tengamos Nosotros que vivir esto Cada vez que hay una manifestación Y mire Yo le hago un llamado A las autoridades Y al presidente Si es tanto el relajo Que hay en este país ¿Por qué no empieza A destituir ministros Que no le funcionan Y entre ellos Alba Consuelo Y pongan a su Yapa Figueroa Y se acabó el problema Que venga su Yapa Figueroa E inicie una reestructuración Del sector salud Si ella dice Que tiene Las llaves Para poder resolver Este problema Pero usted está pidiendo La cabeza de Alba Consuelo Flores Que se vaya Bueno que se vaya Y le apuesto Que la población Va a decir que sí Y que pongan a su Yapa Figueroa Y se acabó el problema de salud Bueno Si su Yapa no quiere No acepta Y no dijo ayer En un programa De que Hay alguna posibilidad De que Ocupara un cargo político Bueno Ya en breve Vamos a tener Ya estamos recibiendo Información de Lucía Alvarado En el tema judicial Del momento Solo un elemento Sobre esto que presentó usted De un vehículo del Estado Que lo destruyeron Allí en Santa Cruz de Yohua También deben tener Un poquito Esa sensatez Por Dios Santo Los empleados De gobierno En ir a un lugar Donde no los quieren ver Y si va pasando Bueno Véngase bien Sabían que Allí en Santa Cruz de Yohua Había una toma Pero es que no Usted va a un lugar Donde no la quieren Que va a pasar Y se anda trabajando No Hay que tener Un poquito de mente Usted no va a ir A un lugar Donde no es Venida Por Dios Santo Mira el daño Que le ha ocurrido No importa O sea No hay necesidad De realizar una manifestación De una manera Violenta No Ya se sabe Lo que está ocurriendo Tampoco hay que exponerse Atención Información De última hora Aquí en HRN y TSI Con responsabilidad Y seriedad HRN con Noticias 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 Atención a este informe De última hora Tiroteo en el norte Del país Deja víctima mortal Más detalles A continuación Periodista Eduardo Cototávora Así es Rosendo Saray Auditorio de HRN La voz de Honduras Ha registrado Un tiroteo En la salida De San Pedro Sula Hacia el municipio De La Lima Cortés Frente a En una de las paradas De autobuses Frente al centro Comercial Megamol Ahí Un motorista De una unidad Del transporte Interurbano Ha sido Atribillado Esta tarde Ya se está A la espera De los elementos De la policía Nacional Para realizar El levantamiento Del cuerpo De esta persona Reiteramos Es un conductor De autobús Que se encuentra En el interior Del mismo Que Que ha quedado En el interior De este autobús En este hecho Que se ha registrado Hace unos minutos Aquí En la salida De San Pedro Sula Hacia el municipio De La Lima Cortés Hasta el momento Se ha indicado Que el autobús El conductor Se encontraba Aparcado A la espera De que se le diera Que subieran Pasajeros Para seguir Su viaje Sin embargo Fue atacado Por varios Individuos Según lo que Hasta el momento Se registra En este tiroteo En la capital Industrial Del país Donde deja Una persona Muerta En este nuevo Atac En contra De De miembros Del transporte En nuestro país Y que ahora Se traslada Hacia la capital Industrial Este incidente Se ha registrado Hace unos Minutos Aquí En la capital Industrial Del país Donde una persona Ha muerto Producto De este ataque Que se ha registrado Esta tarde En la capital Industrial Del país Ya tendremos Más detalles De lo que está Ocurriendo En estos momentos En San Pedro Sula Sobre este Tiroteo Que deja Un conductor De autobús Ultimado En el interior De esta unidad En el boulevard Del este En la capital Industrial Compañeros Con ustedes Tendientes De más Información Que ahora Estaremos Dando Desde la Capital Industrial Del país Sobre este Lamentable Incidente Que deja Una persona Muerta Muchísimas Gracias Eduardo Cotto Siguen Cayendo Siguen Cayendo Trabajadores Del sector Transporte Y esto Del Instituto Honduriano Del Transporte Nos siguen Manteniendo En espera De todos Los sistemas Que se iban A implementar Y los dirigentes También Porque es parte De apoyo De un compromiso Entre el gobierno Y el sector Transporte Recuerde que Aún no dicen Quien es la empresa Que va a dar Los O las tarjetas Para poder circular Y no pagar En efectivo Para evitar El cobro De la extorsión Que como dijo Un padre De uno De los muchachos Que asesinaron Hace varias semanas Atrás De que A pesar de que Buscaran la manera De reducir El cobro De la extorsión Los muertos Siempre iban a ser Del pueblo Porque ellos Van a buscar Otra manera De extorsionar Y debemos decir Que ya la fuerza Especial Para el sector Transporte Que ha arrancado Su actividad En la capital De la república Tiene previsto Iniciar ya Con actividades En el norte Del país Pero Para ello Tienen que tener Toda una estructura Montada Para entrarle De lleno A un tema Que hasta ahora Ha sido Difícil de controlar Está con nosotros Está con nosotros El subcomisionado Eduardo Turcios Ante esta información De última hora Subcomisionado Usted en su condición De comandante De la fuerza De tarea De seguridad Del sector Transporte Que elementos Que elementos Se tienen De esto Último Que estamos Reportando En San Pedro Sura Hasta cuando Se va a tener Montada una estructura A nivel En un principio Las principales ciudades Para intentar Bajar Esta incidencia Delictiva Dentro del transporte Público Un gusto Saludarlo Buenas tardes Buenas tardes Rosendo Gracias por la oportunidad Efectivamente Pues Nosotros Como comandantes De la fuerza Nacional de tarea Y seguridad Del transporte Urbano Estamos Trabajando Mancomunadamente Con el instituto Hondureño De transporte Terrestre Con la escuela Nacional De transporte Para certificar Lo que es El El proyecto Y desarrollar El proyecto De seguridad En el transporte Urbano Esperamos nosotros Que en los próximos meses Pues ya nosotros Vamos a tener Seleccionado El personal Adecuado Conjuntamente Con el instituto Y la escuela Para empezar Este proceso Piloto Que estamos Desarrollando En la ciudad De Tegucigalpa Y hasta ahorita Pues lo hemos Desarrollado De una manera Adecuada Y efectiva Lamentamos Nosotros Que este tipo De incidentes Pues se estén Desarrollando Sabemos Que el delincuente Pues siempre Va a buscar La oportunidad Y la 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 oportunidad Y aparte De eso La 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 Para poder Causarle el daño A las personas Porque En la policía Nacional Las diferentes Unidades Metropolitanas Tienen 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 la tarea Fundamental De estar Resguardando Y protegiendo Lo que son Las rutas De transporte Actualmente Cómo marcha Toda esta estructura Y qué Les han comunicado Desde el instituto Del transporte Terrestre Pero Con un compromiso Real Subcomisionado Turcio Porque Estos cambios Hace muchos días Se vienen planteando Se le viene Informando A la población Y mientras Se arranca Aquí sigue Cayendo la gente Ya Son Muchos No sólo Los empresarios Del sector Sino que Pasajeros En este caso Usuarios Y trabajadores Del transporte Público En San Pedro Y Tegucigalpa Que siguen muriendo Sí Efectivamente Mire Este es un trabajo Integral Es un trabajo Mancomunado Que Aparte De las instituciones Que tenemos Este compromiso Están integrados Lo que son Los empresarios ¿Por qué? Porque queremos Nosotros Iniciar Un proceso Adecuado Aquí en Tegucigalpa Quiero decirle Que está bien Bien adelantado Y por eso Nosotros En los próximos meses Ya vamos a tener Seleccionado el personal Tanto de la fuerza Como del instituto Y la escuela Nacional de transporte Para podernos Nosotros Desplazar A fortalecer La seguridad En lo que es El transporte En la ciudad De San Pedro Sula Sabemos nosotros Que existe Ese compromiso Y esa voluntad Por parte nuestra Pero más sin embargo Déjenme decirle Que una de las instrucciones Principales Que tienen los Jefes metropolitanos Y departamentales En la costa norte Es dar esa seguridad Y ese monitoreo Porque nosotros Ahorita Estamos desarrollando Este proyecto piloto Estamos desarrollando Este proyecto piloto Que ya casi Lo tenemos Integrado Y como que se llama Estamos desarrollando Aquí en la ciudad De Tegucigalpa Esa seguridad Que requiere Pero si En los próximos meses Nosotros ya vamos A estar Funcionando En la ciudad De San Pedro Sula Para poderle garantizar A la población Esos ambientes Recuerde Rosendo Que en todo proceso De repente Tarda Cierto Espacio Tiempo Porque es un proceso Como le digo Para poder ir nosotros Certificando Que es lo que queremos Certificar Todo lo que es El transporte En sus diferentes Modalidades Para que Para que nos dé a nosotros Esa certeza Y esa efectividad Que realmente se requiere Porque es un proceso De transformación Muy ambicioso Muy grande Que al poderlo Nosotros desarrollar En las primeras ciudades Como este Tegucigalpa Y San Pedro Sula Sabemos que los índices De violencia Y de criminalidad Pues van a bajar Y van a mejorar Para ofrecer Ese espacio de seguridad Tanto a los usuarios Como a las personas Transseúntes Que circulan Por esa ruta Del transporte Que tanto afecta También a la población Que aún sin hacer uso Del transporte Siempre Siempre pues Tiene cierto temor Y cierto riesgo De hacerlo Ahora Subcomisionado Han asesinado Otra persona Del sector transporte En la zona norte Del país Los muertos Se siguen dando Las investigaciones Creo que En la última información Que yo obtuve De las autoridades Del ministerio público Ni el 1% De todos los casos De asesinatos A los transportistas Ha sido resuelto Entonces ¿Qué respuesta Darle? Porque si usted me dice Ya vamos a ir a San Pedro Ya vamos a ir a San Pedro Ya vamos a ir a la zona norte Vamos a implementar esto Implementar lo otro Pero los muertos Se siguen dando Y la gente sigue poniendo Familiares En este tipo de situaciones Sí Sara Y mire Muchas veces Hay de repente Informaciones Que no trascienden Pero generalmente Mire Este es un trabajo Integrado Generalmente Este tipo de delitos Son armas Que son armas De uso irregular Se puede decir Armas que no son registradas Pero recuerde Que la dirección Policial de investigación DPI Cuenta con herramientas Hoy en día Pues de primer nivel Como son los laboratorios Que tenemos Criminológicos Balísticos Donde Muchas escenas Donde han participado Algunas personas Que pensamos Que han estado En la impunidad Cuando estos Aló Le escuchamos Sí Cuando estos Indicios Que son recolectados En escena Los venimos a dar cuenta De que hay personas Que no solo han participado En ese evento Sino que en varios Y son rejudicializados Personas que de repente Ya están detenidas Y no necesariamente Los casos Se encuentran En la impunidad Sino que más bien Hay procesos Que lo llevan Los tribunales Que vinculan A un tipo Que ha participado En un hecho Y que está ligado A varias escenas Entonces De esta manera Utilizando Estas herramientas Necesarias Vamos disminuyendo Lo que son Los índices De impunidad Que de repente Nos trascienden O se No trascienden O sale En la información Pública Que requiere Pero si La policía Nacional Cuenta con Esas herramientas Que hemos venido Nosotros reducir Índices de impunidad Entonces Es por ello Que es muy importante El seguimiento Que nuestros Investigadores Le dan A este tipo De casos Porque Que es lo que pasa En estas escenas O en estos eventos Los grupos Disociales O los antisociales Que cometen Este hecho Lo hacen con Armas que no se encuentran Registradas O que están En el margen De la ley Pero nuestros Nuestros investigadores Cuentan con Disperticias Para poder Como que se llama Relacionar En casos Turos Cuando estas personas Son detenidas Por otros Echos Muy bien Muchas gracias Subcomisionado Gracias por atendernos Es el comandante De la fuerza especial Para el transporte Urbano En el país Don Eduardo Turcios Que ha estado Con nosotros Volvemos a San Pedro Sula Después de esta reacción Don Eduardo Ahora con nuevos elementos Adelante Así es Rosendo Saray Auditorio de HRN La voz de Honduras Televidentes de TSI Tal como estábamos Dando a conocer En avance informativo Sobre este lamentable Incidente Que ha ocurrido Aquí En el bulevar del este Salida de San Pedro Sula Hacia el municipio De la Lima Cortés Ha sido acribillado El conductor De la unidad De transporte Interurbano Que cubre la ruta De progreso Hacia San Pedro Sula De la empresa Tuxa La unidad 581 Norman Castro De 36 años De edad Se produjo Hace unos minutos Cuando un individuo En motocicleta Se aparcó Al costado Del vehículo Del autobús Y empezó A disparar En contra Del conductor Vamos a llevar Algún testimonio De lo que Ha ocurrido Estamos fuera de cámara ¿Cómo ocurrieron Los hechos Donde ha muerto El conductor De esta unidad De transporte Interurbano? No Una moto Se le acercó Veníamos recién Parqueándole Y una moto Se le acercó Y abrió Juego Sobre él De ahí No sé Solamente un individuo En motocicleta Un tamajo Lo individuo En una motocicleta Y se fue Ahora Hasta el momento Según lo que se maneja Ustedes se estacionaron Estaban esperando Que Un mensajero Que iba a subir Nada más Y él Pasó de paso Y se paró Pero no pensamos Que iba a hacer el suelo Ni alegó Con su compañero Nada Ni platicó Nada Pues de una sola Abrió juegos Sobre él ¿Cuántos años Tenía Norma? La verdad No sé ¿Deja hijos? Sí Deja dos varones Y una hija Dos varones Y una hija No había No le había dicho Si tenía enemistad Nada Bueno Muchas gracias Al Ayudante De esta unidad De La empresa Tuxa Que nos ha dado Más elementos Sobre lo que ha ocurrido Esta tarde Aquí en San Pedro Sula Donde lamentablemente Rosendo Saray Auditorio De la Voz de Honduras Teleidentes De TSI Aquí en la tarde Ha sido Acribillado Este conductor De la unidad Del transporte Interurbano Que cubre La ruta De San Pedro Sula Hacia el progreso De la empresa Tuxa Según lo que Se maneja Un individuo En motocicleta Aprovechó El momento oportuno Que él tuvo Para Estacionarse Aquí En esta bahía Y Mientras esperaban Pasajeros Este individuo En motocicleta Sacó su arma Y le ha Disparado En varias ocasiones E incluso Se nos ha indicado Que hasta le hicieron Disparos A este individuo Que andaba En motocicleta Y que Pues logró Siempre Siempre Huir Cuando Le hacían Disparos A otras personas Aquí En este punto De parada Como se conoce Popularmente A estas bahías Aquí En la salida De San Pedro Sula Hacia El progreso Yoro Reiteramos El nombre De la víctima De este hecho Criminal Que ha ocurrido Aquí En San Pedro Sula El motorista Norman Javier Castro De 38 años Quien deja Tres hijos Ha sido Acribillado Por un individuo Que se conducía En motocicleta Y Ya La policía Nacional Ha activado Algunas operaciones Para poder Dar con El paradero De este individuo Y también A través De las cámaras De seguridad Del 911 Poder tener Más elementos Del paradero De este individuo Que ha atacado A este Conductor De autobús La empresa Tuxa Especialmente La unidad 581 Norman Javier Castro De 38 años De edad Que ha sido Acribillado Esta tarde Aquí En la capital Industrial Del país Con estas imágenes De Gerardo Ramos De Javier Ábrego Retornamos Hasta los estudios De HRN La voz de Honduras Y de TCI Aquí En la tarde Bien De mala gana Y respondiéndoles Mal A los Enfermos Que llegaban Hasta ese sector Cuando queden sin trabajo Y van a estar llorando Perdonen Pero piensen Que la manifestación Iba en paz Se manifiesten Y cambia el asunto Porque los reprimen Y empiezan a tirarles Confitos O sea Bombas lacrimógenas Buenas tardes Saben si hay clases Mañana Bueno Ya lo han anunciado Por parte de las autoridades De la UNA ¿Verdad? Pero las clases En escuelas No Mañana hay clases En la universidad Y de las clases En escuelas Y colegios Y todo lo que tiene que ver Con el sector Educación Y salud Hacemos la pausa Y cuando regresemos Se los contamos Tu eres la Que me hace seguir Cuando soy triste Que me hace seguir Que siempre lo mejor De mi se levanta Y se los contamos Ahí Te diste Que me hace seguir En la universidad Porque me amas Al banquillo Es el espacio Que le permite Al televidente Escuchar a profundidad A nuestros entrevistados Sobre el tema Del momento Y algunos detalles E interioridades De su vida particular El reto Lo tomamos Con mucha responsabilidad Y a diario En los diálogos Que tenemos Con nuestros invitados Con el compromiso De aprender Cada día más Nunca nos hemos Autocensurado Planteamos Lo que pensamos Consultamos Lo que usted Muchas veces Desea saber Que siempre Estén pendientes De al banquillo A nuestros Telespectadores Síganos En nuestros horarios Tanto en la noche Como en la repetición De la mañana Este pendiente De nuestros invitados Del momento Conózcalos A profundidad Y dé sus opiniones Serán bienvenidas Para el mundo Es conocido Como un cario Del castel de Medellín Un gatillero Que mató Más de 300 personas Fue la mano derecha De Pablo Escobar Una guerra Entre los carteles Más poderosos De Colombia La semana vamos a cobrar Todas las cagadas Que ellos cobran Desde una vez Vamos a la pongo De la caja Como en el patio Usted me dirá ¿Qué hay que hacer, señor? Si usted llegó a esta cárcel Y tiene ganas Con la noticia De última hora Mamá mataron a Pablo Mataron al abogado Soltando a todo el mundo ¿Qué quiere que le maten a mí? ¿Qué te prefiere? Mandarle cartas a la cárcel Podría llenarlo en una tumba Sobrevivido a Escobar Alias JJ Gran estreno Sábado 1 de junio 10 de la noche Por Telecadena Este martes Siguen los encuentros En la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019 Arabia Saudita Contra Mali Nuestra antes a la comienza A las 12 del mediodía Por Mega Clásicos Somos Deportes Televisentro La casa de los mundiales En la Copa Mundial En la Copa Mundial En la Copa Mundial Desde hace 60 años Nos has visto cambiar Pero nosotros te hemos visto también Del blanco y negro al color Del color a la alta definición De tu casa Ahora también al celular Hemos cambiado Hemos cambiado juntos Pero seguimos siendo los mismos A veces te hemos visto temblar en la noche de gala En otras Te vemos ansioso y alegre en un partido de la cele Hemos llorado juntos Hemos llorado junto con la novela Y juntos lloramos de orgullo en el 82 Lloramos de tristeza con el huracán del 74 y el 98 Y con la guerra en el 69 Y de nuevo lloramos de alegría con la paz en el 83 Muchas cosas pueden cambiar en 60 años Pero hay algo que no cambia Los hondureños nunca cambian de canal Somos Canal 5 El líder Bien, continuamos en vivo A través de la tarde Una promo de los 60 años Que cumple ya Televisión Y esta nueva campaña Bueno, este es Canal 5 El líder Que está de cumpleaños Seis décadas Informando Al pueblo hondureño Bueno El tema de la educación y la salud Vamos a hacer un ejercicio en breve Vamos a sacar Llamadas telefónicas Para que usted le pronuncie Usted no acepta mi propuesta entonces No, es que Que suya pasiegro Hacia la tarde De la Secretaría de Salud Pero usted está aquí Usted todos los días opina El pueblo Que es al final El que resiste Y Y aguanta Sostiene y aguanta Es el que Vamos a escuchar Que se pronuncie En breve le damos chance Está o no de acuerdo En la pregunta Con que se le suspende el salario A quienes no van a impartir clases Y atienden en el sector de la salud O consideran que la lucha Porque hay que darles esa opción De los docentes Y los médicos Es justa Usted opine Abraham Ardón En casa de gobierno Después de la gaseada de hoy Cuéntenos Se está llamando de emergencia A varios colaboradores cercanos Del presidente Cómo interpretan Cómo analizan Lo que está pasando Con el sector salud y educación Adelante Primera voz informativa Del país Vamos a conversar En este instante Con el ministro de la presidencia El abogado Evaldíaz La temática aquí A conversar Con este alto funcionario Del gobierno Es lo que se ha estado tratando Por todo este día Y también por muchos días El problema de la crisis En el sector salud Y en el sector educación Buenos días Abogado Díaz Muy buenos días Lo que está quedando Cada día más Al descubierto Es un sucio chataje En contra del gobierno Detrás De Los paros Estamos Cada día Está quedando evidenciando Cada día Está quedando evidenciado Cada día Las verdaderas motivaciones De estos paros De algunos Que promueven Algunos dirigentes Del sector de salud Y educación Y es que Hace Algunos meses Cuando Comenzaron Estas Situaciones Propusieron Al gobierno Tapar Algunas irregularidades En el manejo De Recursos De sus agremiados Y si el gobierno No accedía Entonces Ellos Procedían Al paro A paralizar El país Con estos paros Valga El juego De palabras Y la redundancia No les importó Dañar A las personas Que en este momento Necesitan De atención De salud En los hospitales O de paralizar La educación A los niños Todo se fundamenta En una mentira Porque hasta el día De hoy No han mostrado La veracidad De sus argumentos De paros De Que justifican Su paro La famosa privatización No lo han mostrado Lo que Está detrás Es que no pueden Decirle a sus bases Que es lo que Realmente quieren El gobierno Evidentemente No ha accedido Porque no depende De nosotros De tener Investigaciones Que otros entes Están haciendo Algunos entes Reguladores O algunos entes De investigación Que están Revisando Todas esas Irregularidades Que ellos Han tenido En el manejo De recursos De sus propios Agremiados Y están engañando Al pueblo hondureño Haciéndole creer Estos argumentos Hasta el día de hoy Imagínense Que la lucha No es por conquistas Sociales No es por sueldo No es por El manejamiento De salarios Porque están Pagados al día El gobierno Les ha pagado Totalmente al día Tanto a médicos Como a maestros Pero No justifican Por qué Ese paro Y por qué Se retiran De la mesa De diálogo No quieren dialogar Y cada vez Amenazan Con mayor Radicalización Sus paros Así que Lo que está quedando Evidenciado Repito Es El verdadero La verdadera Motivación Que es El chantaje Al gobierno Para paralizar Algunas investigaciones De algunos agentes Que además No está en potestad El gobierno Poder hacerlo Esas son Investigaciones Que habían venido Avanzando Y que no Está en potestad El poder ejecutivo Poder detener No más tantos De esos Juegos de recursos Económicos En estos Mire Los gremios Captan recursos De sus agremiados Y son grandes Cantidades de dinero Es impresionante Pero ya serán Estos órganos De investigación Que pronto Van a Revelar Cantidades Cifras Datos Porque yo creo Que la población Hondureña También debe saber Cuál es la verdadera Motivación Que hay Detrás de estos paros No hay tales De defender Derechos sociales O defender A los niños O defender A los pacientes O defender La educación Gratuita Porque el presidente Hernández Ha reiterado Que su gobierno Promueve y garantiza La educación gratuita Pero también La atención Gratuita En los sistemas De salud Entonces Si el presidente De la república Si los ministros Si la comisión De acompañamiento De salud Y educación Todos dicen Que no hay Nada de lo que ellos dicen Entonces ¿Cuál es la verdadera Motivación? ¿Qué es lo que quieren? Y ya se va Cada vez aclarando Que lo que quieren Son otras cosas Que no tienen Nada que ver Con los intereses Del pueblo En los gremios En los dos gremios Hay situaciones Que como dije Van a salir Van a salir A la luz Pública Nosotros no No Somos los encargados De esas investigaciones Pero por ejemplo Esas Instrumentos Algunos de donación Otros adquiridos Por el gobierno Honduras Con grandes cantidades De dinero Para servir A los pacientes En los hospitales Y se pierden ¿A dónde van a parar? Muy bien Francisco Abraham Ardón Con el ministro De la presidencia Eval Díaz Y es que se han generado Con esto que decía El secretario Del despacho presidencial Toda una polémica Porque Esto ha venido De la misma dirigencia Magisterial Debemos decir Y que ahí se generaron Acusaciones Y contraacusaciones Se nos dijo Que hay Intención De lanzar Y de apoyar A Algunos maestros Para La presidencia Del COPEN Que es donde Se ha generado El problema Debemos decir Donde está Este señalamiento Que vino De Eulogio Chávez Incluso señaló Que se han comprado Lápiz Que no se requieren Sacapuntas Borradores Material de oficina En términos generales Dijo Y fue más allá Habló Hasta de un vehículo Que se había vendido Profesor Jaime Rodríguez Ex presidente Del colegio De educación media De Honduras COPEN Que tiene que decir A todos estos Cuestionamientos Y a ese Señalamiento Que se le hizo Directamente Por parte Del profesor Eulogio Chávez Un gusto saludarlo Don Jaime Nuestro agradecimiento Y nuestro saludo Al magisterio Y a todo El pueblo hondureño Fíjese que nosotros Hemos tratado De mantenernos Un poquito Alejados De esta controversia Porque creemos Que esto Debe de resolverse En los organismos Competentes Afortunadamente En el colegio De profesores De educación media Se está llevando a cabo O se va a llevar a cabo Se debe llevar a cabo Una auditoría Pero en este momento Yo acabo de salir Del Tribunal Superior De Cuentas Y llegué al Tribunal Superior De Cuentas Para solicitar Que se inicie Una investigación Que me investiguen Por lo que Que vayan a ver Mis cuentas bancarias Si es que las tengo Si tengo cuentas En dólares Si es que las tengo Que vayan a ver Si tengo fincas Si tengo haciendas Si tengo casas Si tengo carros Que me registren Todos mis movimientos Finanjeros Y yo creo Que son los organismos Competentes Quienes tienen que dar El veredicto Sobre cuál ha sido El comportamiento De mis finanzas Hoy en la mañana Incluso estaban diciendo Que hay Docentes acusados De enriquecimiento O dirigentes Entonces Por eso viene Para que se inicie Una investigación En mi contra Para que ellos Investiguen Cuál ha sido Mi actuar Y yo creo que Cuando ellos dictaminan Pues entonces Nos someteremos A lo que digan Las autoridades Competentes Para ver este problema Yo más bien creo Que esto es un distractor Yo he sido perseguido Por parte de este régimen Fui despedido Estoy despedido Estoy sin trabajo Producto de Mi actuar En la cuestión gremial Yo más bien Hago el llamado Al magisterio Porque estas son Campañas para dividir Para generar confusión Hoy que estamos en lucha Y hacer el llamado A los compañeros Que apoyemos la plataforma Que todo el pueblo El magisterio El sector salud Debe movilizarse En la defensa De la escuela Y la educación pública No sé si oyó Usted al profesor Eulogio Chávez Profesor Rodríguez A mi me han llegado Varias Varias informaciones Pero Como le digo Nada ganamos Con que alguien acuse Y otro se defienda O acudaciones Y contra acudaciones Yo creo que esto no Que sean mejor Los organismos competentes Lo que digo ¿Cómo fue lo de este vehículo Que dice Usted ordenó Alguna venta De un vehículo De El Copen Mire La documentación Soporte Fue entregada Fue entregada En acto público Pero igual Que sean los organismos Competentes Los que definan esto Aguárdeme un momento En línea Que en aras de buscar Que no se siga Atizando Esta confrontación Está aquí con nosotros El profesor Eulogio Chávez También Ex presidente Del Copen Para conocer Saray Con ellos Como protagonista ¿Qué es lo que está pasando Con esta organización Magisterial Poderosa Están en manifestaciones Pero se están haciendo Cuestionamientos Se hacen críticas Por aquello De andar buscando Quien dirige El Copen ¿Qué le parece Esto que dice Don Jaime Rodríguez Profesor Chávez Que él se ha presentado Al Tribunal Superior De cuenta Para que le investiguen Lo que quieran Y donde quieran Profesor Chávez Muy buenas tardes Muchas gracias Por la oportunidad Bueno Quiero decirle De que En el Copen Siempre de que Nos aproximamos A un proceso Electoral Ahí empiezan Los demás Los demás Frentes A hacer acusaciones De corrupción Y todo Eso es de todo El tiempo Que se realizan Elecciones Antes de ese tiempo Nadie dice nada Nadie dice De que hay Corrupción En la organización Pero Quiero decirle De que Mire Le voy a decir algo Toda institución Que maneja dinero Usted bien sabe Que hay corrupción Toda institución Que maneja dinero Ahora Lo que hay que hacer Allí En una institución Donde se han dado Vicios de corrupción Es crear Crear controles Crear controles Para que esto Nos siga dando Ahora Mire La La junta central Del Copen La junta central Del Copen Actual Está haciendo Una auditoría Y en esa auditoría Pues allí van a salir Todos Los errores Que pueden haber En la organización Y después Ellos van a tomar Sus propias Sus propias Decisiones Esa auditoría Ya tiene Más de un mes De estarse De estarse Realizando Sendo Y lo otro Es que Digamos Nosotros En el Copen También Platicamos Aló Nos ponemos De acuerdo Y Quiero decirle De que Si la junta Directiva central Va a tomar La batuta De hacer la auditoría Va a señalar Los errores Entonces Eso lo miramos Correcto Y nosotros Volvemos a la Normalidad Para llevar Un proceso Electoral Para llegar A un proceso Electoral Sin ninguna Provocación Sin ninguna Desconfianza Y eso Nosotros creemos Que se ha dado Ya Profesor Entonces Usted Con lo que me Acaba de decir Me asegura Que hay corrupción En el Copen Es lo que le decía Anteriormente Que en toda Institución Que se maneja Un fondo No pero me refiero Al Copen En general O sea No de todas Las instituciones Hay corrupción En el Copen Nosotros Cuando hicimos Las denuncias De Actos de corrupción Entonces Lo que hizo La junta central Es Bueno Retomar La situación Y Es por eso De que A día de hoy La junta central Ya tiene Más de un mes De estar en la auditoría Porque Estas denuncias Se han venido manejando Desde Ya tiempo Jaime No pues Yo agradecerle La oportunidad Y decirle Que nos sometemos A los organismos Competentes Que sean Los organismos Que de verdad En el estado Tienen Esas facultades Y que me Investir En todos Mis historias Financieros Ni antecedentes Que iba a salir Y me Enriquecido Por lo demás Pues yo creo Que el Copen Va a seguir Su normal marcha Y como dice El profesor Eulogio Pues claro Que debe de haber Correctivos Es cierto Eso Que siempre Que vienen Los procesos De cambio Se dan Este tipo De manifestaciones Que entre Los mismos Que han tomado Hasta café Juntos Profesor Rodríguez Terminan Sacándose Los trapos Tan solo A la hora De la verdad Yo creo Que las contradicciones En las organizaciones Hacen que estas crezcas Que estas se corrijan Y en las organizaciones Avanten Cuando no hay contradicción Yo creo que no hay Proceso en las sociedades Es una cuestión dialéctica Si usted No va a tomar Ninguna represalia En contra Aquellos docentes Compañeros suyos Y hasta compañeros De lucha Quizás Que le han señalado Que su administración Fue Cuestionada Yo creo Que la verdadera Lucha Está contra Quienes Quieren privatizar La educación Pública Contra quienes Quieren privatizar La salud Pública ¿Usted qué piensa Del anuncio Que ya en su momento Cuando era presidente Del COPEN Lo enfrentaron Con Marlon Escoto Igual el profesor Chávez Con la misma interrogante Para ambos De Que a partir De mañana Si no llegan A impartir clases Vienen las acciones Que Les puede llevar Hasta La suspensión De salario Y audiencias De descargo Bueno Este gobierno Ha pedido A bastantes compañeros Sin todo ese procedimiento Porque vivimos En una dictadura Yo creo Que por todas Esas razones Hay que luchar Y que el magisterio Debe estar unido En la defensa De sus derechos Muy bien Bueno Don Eulogio Don Eulogio Miren Quiero decirle algo Cuando ustedes Dicen que Cuando Marlon Escoto Digamos No se dieron Vuelga Y todo eso Porque Inmediatamente Él hacía vestido ¿Qué le voy a decir? Cierto Metió miedo Malo Escoto Lo que hizo Fue encerrar A los profesores En los centros Educativos Pero ¿De qué sirve Encerrar Los profesores Si no tenían Material didáctico No tenían Con qué enseñarle A los alumnos Ni nada Nada Estaban haciendo Los profesores Ahí Ahora Los profesores Han Han salido A las calles Y los profesores Han salido A las calles A defender Sus derechos Porque Se han dado Cuenta Que de nada Sirve Están encerrados En el centro Educativo Si aún así Trabajando Más de 200 Días De clases Aún así Hay amenazas De vestido Entonces El profesor Dice Si voy a estar Trabajando Y todavía Me van a despedir Prefiero salir A las calles Es por eso Que usted va a ver Rosendo Las movilizaciones A nivel de la plataforma Que se han hecho A nivel nacional Las que se han hecho En cada departamento Son movilizaciones Nutridas Y donde no solo Participan profesores No solamente Donde participan Médicos Mire Ahí le participa El obrero Ahí le participa El campesino Y es correcto Porque la escuela Pública Hay que defenderla Así como también Hay que defender La salud pública Profesor Y usted se ha retirado De este ambiente Educativo ¿Qué ha hecho Durante todo este tiempo? Bueno A partir del vestido Que me hizo Malón Escoto Entonces Yo no podía estar Sin salario Entonces Yo lo que hice Fue hacer el trámite Para jubilación Pero Siempre la demanda Continúa En los tribunales Muchísimas gracias Al expresidente Del COPEN Eulogio Chávez Que nos ha dado Conocer De que la corrupción Existe En todas las instituciones Pero Prácticamente Ha mandado A las autoridades Del Ministerio Público Para que actúen De oficio E investiguen Esta institución Y ha manifestado Y ha manifestado Por otra parte El actual Presidente Que Ellos Están expuestos A cualquier tipo De investigación Bueno Así están las cosas Ya le damos Participación Al pueblo Antes Desavance A través de HRN Con Lucía Alvarado En unos minutos Tendremos una información De última hora Sobre el tema De este nuevo caso Que ha denominado La Masi Narcopolítica Sin embargo Ahora Estaba Que se iniciara Este juicio Oral y Público En contra Del exalcalde De Lloro Arnaldo Urbina Soto Junto con tres personas Más Sin embargo Se ha suspendido Lucía Se ha suspendido Y nos han informado Los abogados Que es que falta Uno de los encauzados Y no pudo Ingresar A la ciudad A razón De las tomas Que hay en diferentes sectores Y esto pues Obliga a suspender Porque ya Es el juicio Oral y Público En donde deben estar Todos los imputados Claudia Así es Son acusaciones Que ha vertido El Ministerio Público En contra del exalcalde Arnaldo Urbina Soto Que ya está condenado Por el delito De lavado de activos En un juicio Que se realizó previamente Además hay una solicitud De extradición En su contra Este es otro Otro caso Otro juicio Que se le está iniciando Al exalcalde De Lloro Que también está solicitado En extradición En extradición Junto a él Estaba Goberto García Petrona Castro Mirna Isabel Castro Y Karen Rodríguez Son Ciento Noventa y Cuatro Casos De abuso De autoridad Delitos De abuso De autoridad Y ciento sesenta y siete De malversación De caudales públicos Y primero Se reprogramó Para la una de la tarde Porque estaba previsto Para temprano De esta mañana Pero De ahí se reprogramó Para la una Razón De que faltaba Algunos de los Encausados Y ahora Precisamente Se suspende Por falta Uno de los Encausados Hasta para mañana A las nueve de la mañana Pero tenemos a Carlos Silva De la unidad de comunicación De la unidad de comunicación Del poder judicial Así es Para confirmar Esta noticia Para nuevamente Confirmarlo Lo que ya vimos Con Lucía Alvarado Carlos Buenas tardes Sí, muy buenas tardes En efecto Hacer referencia Acerca de la determinación Que han adoptado Los jueces Del tribunal de sentencia En materia de corrupción Como ustedes Muy bien hacían Referencia Al respecto Que no se ha logrado El traslado Por parte de las autoridades Del Instituto Nacional Penitenciario De Ángel Dagoberto García En ese sentido Las defensas técnicas De los demás imputados Sí se hicieron presentes También se hizo el traslado De otros imputados Que estaban En diferentes Localizaciones Y dado que no se encuentra Uno de los imputados No se ha realizado El inicio Del juicio Oral y Público Las partes procesales Claudia Y Lucía Han sido convocadas Para mañana A partir de las Nueve de la mañana Esperando que El impase Del traslado De los internos No ocurra Para mañana En la mañana Y ya puede iniciar Este juicio Oral y Público ¿De qué están acusados Carlos? Bueno En el caso De Ángel Dagoberto García Acusado de 70 Delitos de malversación De caudales públicos Arnaldo Urbina Soto Por 124 delitos De malversación De caudales públicos Y 67 delitos De abuso de autoridad Karen Saray Rodríguez Acusada de fraude Y violación A los deberes De los funcionarios Petrona Castro Velázquez Acusada de 50 delitos De malversación De caudales públicos Mirna Isabel Castro Lanza Acusada De violación De los deberes De los funcionarios Fraude Y 124 delitos De malversación De caudales públicos Son las acusaciones Nos consultaba Sobre el inicio O el inicio De esta audiencia En el caso Denominada Narcopolítica ¿Qué está ocurriendo? Bueno Si se ha reiniciado Esta audiencia inicial Fue convocada A las partes procesales Por parte de Los secretarios Del juzgado de letras En materia de corrupción En razón que Se ha dado así La decisión Por parte del juez De letras Inició A la una de la tarde En punto Tal y como fueron convocadas Las partes procesales Sin la presencia De los imputados Que están siendo Trasladados En este momento Recordemos que Existe un tiempo prudencial Mientras se envía El oficio Desde el juzgado de letras A las autoridades Del instituto penitenciario Para el traslado de ellos Que me han informado Hace unos instantes Que ya están siendo Trasladados a esta sede En materia de corrupción Para que estén presentes Ante la juez de letras Que está realizando La audiencia inicial Y sobre lo que Tenía que resolver La corte de apelaciones Sobre esa recusación Que ha emitido El ministerio público En contra de la juez Que lleva esta casa Hacer referencia Que si hubo pleno De magistrados De la corte de apelaciones Con competencia nacional En materia de corrupción Que la resolución Está lista Y que en estos momentos Se están notificando A las partes procesales ¿Cuál es esa resolución? No puedo dársela Porque las partes procesales No han sido notificadas Por tanto yo tampoco Tengo la resolución En estos momentos Pero en el momento Que se notifique A la parte Que interpuso La recusación Yo trasladaré Esta información A través de su prestigioso medio Agradecemos muchísimo Carlos Silva Como siempre voy a hablar A través de los juzgados Anticorrupción Lucía Vamos a esperar Y vamos a llevarles también De última hora Lo que ocurra acá Sobre esa resolución De la corte de apelaciones Es una noticia En desarrollo Que bueno Ya la tiene Pero no la puede dar Hasta que le ordene La corte de apelaciones En materia de corrupción Con el trabajo De los compañeros periodistas De que están En relaciones públicas Debemos comprenderlos Así es Lucía Vamos a estar pendientes Aquí Rosendo Saray De lo que ocurra Y también de la salida De los imputados Que si fueron trasladados Hasta esta Hasta esta jurisdicción Y que posteriormente Serán devueltos Nuevamente Me imagino yo Que tendrán que estar En algún lugar especial Aquí en Tegucigalpa Porque en el caso De la exalcalde Está en lloro Estar acluido en lloro Sí Generalmente Él estaba en San Pedro Sula Claudia Y él Actualmente Estaba gozando De arresto domiciliario A razón De que se había pasado El tiempo Para que la sala 1 Con jurisdicción nacional Viera a conocer La sentencia Porque él tiene Un caso pendiente De extradición Entonces eso ha parado Todo el proceso En este momento Siempre que a él Lo han traído A Tegucigalpa Para juicio oral Y público Va a un batallón Es ahí donde Donde está recluido Mientras dura el proceso Así es Lucía Pendiente de lo que ocurra Acá en juzgados Anticorrupción Para llevarles a ustedes Lo último de noticias Por el momento regresamos Hasta estudio de HRN Estás viendo HRN La tarde A continuación Carlos Riddel Presenta En HRN Live Y más tarde Su voz en la denuncia En la facu En el gym Con amigos Donde sea Mi cara está siempre natural Sin espinillas ni brillo Nueva Asepsia Bibi Con tecnología autoajustable Ideal para pieles con brillo Unifica el tono Matifica la piel Controla el exceso de grasa Y protege del sol Ni un maquillaje Ni una crema cualquiera Un perfeccionador para mi piel Nueva Asepsia Bibi La primera Bibi Para pieles grasas de Asepsia Teatrical con células madre De una flor Usa su poder Para una piel hermosa Regenera tu piel Con teatrical crema facial Con células madre De una flor Las ofertas Son las ofertas De la colonia Carne molida de res Libra 36 Chuleta de cerdo ahumada Libra 3415 Carne de cerdo Para asar barbacoa Libra 5275 Margarina orisol 400 gramos 1895 Pañales para bebé Hoggies Classic 50 unites Variedad de tallas 209.65 cada uno Aproveche las ofertas A nivel nacional Del 24 al 30 de mayo La colonia Acá te queremos FM 94 Con la música Que nunca pasa de moda Ahora transmitiendo Para la satisfacción De nuestros oyentes En San Pedro Sula En el 96.5 de su FM Los hits musicales De los 70's 80's 90's Y los éxitos de hoy Sintonícenos en el 96.5 FM San Pedro Sula Y guárdela en su memoria Muchísimas gracias Por haberme acompañado El día de hoy Hasta mañana Besitos Bye bye ¡Holís! ¿Qué onda es MJ? Fíjate que me acabo de dar cuenta Que si viene una campaña De reforestación Súper importante Obviamente Yo quiero ser parte de ella ¿Ves vos algo sobre esto? Espérame un momentito Renata Hola Majo Oíme Reli ¿Vos sabés de ese evento De reforestación Tan importante Que dicen que va a haber? Porque si hay uno Yo me quiero sumar Sí, esta gente Mira Sembraron 16 millones De arbolitos 16 millones De arbolitos Yo Ya me apunté No sé vos ¿Qué si ustedes? Yo también me apunto Organicémonos Nos vamos a plantar Y me avisan ¿Qué dicen? Todos, todos Vamos con esta nueva emoción Pilas pues En junio Honduras busca el oro Por primer vez En el evento Más grande E importante De la CONCACAF Es el debut oficial De Fabián Colito La Copa Oro 2019 En vivo y en exclusiva Solo por Deportes Televisentro La casa De los grandes Eventos Lo tengo El público comienza a gritar Ali, Ali En el sexto round Me susurro al oído Después de golpearlo En el costado ¿Es todo lo que tienes George? Eso fue todo lo que tenía ¡Majamala Ali! Recuerdo sentirme muy orgullosa De mi padre Esos creo que fueron los días De cuentos de hadas Me enamoré de él No pueden explicar Lo que Mohammed Ali es Más que un peleador Era el rey del mundo El hombre detrás de la leyenda Noche de gala Domingo 8pm Por Canal 5 El líder El hombre detrás de la leyenda Por su programa Dile al Pani Que me tire el 06 Miren que la gente De esos Jodas Bueno Cada quien Cande sus cosas No, pero diga todo Que me tire el 06 Yo no sé Si era cierto Y ahora Saben que mi papá Era lotero Que en paz descanse Mi papá vendió chica La menor Y la grande Pero Allá en los 70 80 Mi papá fue fundador De la Nabel Y no sabía yo Que el 06 Según ese mensaje Ahí tiene 14 años De no jugar El que está abonado Con el 06 Este en la calle Ya no compre el 06 Y deja de comprar Nada más Y juega Bueno También le dicen Queremos saber Si en la farmacia El seguro Incluyendo La tercera edad Están atendiendo Por favor avícenme Que yo tengo cita Con el cardiólogo Rafael Ramírez Y esta enfermedad mía No espera Vamos con las llamadas Telefónicas Línea número 6 Hola Buenas tardes Gusto saludarlo ¿De dónde nos llama? Buenas tardes Estimados periodistas En cabina Y el público Radio Escucha El motivo de mi llamada Es para denunciar Alzana ¿Aló? ¿Aló? Tenemos al aire Con la denuncia Alzana Adelante señorita Le decía Que mi motivo Es para denunciar Alzana En desatención A una solicitud Para que nos vengan A reparar Una fuga de agua En la parte trasera De mi casa En la colonia La Peña Por bajo Fíjense que En este sentido Nosotros Fuimos Y llamamos También para el teléfono Para que nos vinieran A hacer La respectiva Diligencia Y ellos Nos dijeron Que nosotros Nos teníamos Que comprometer A pagarles Cierta cantidad Antes de venir A arreglar El problema Es decir Que para moverle Las cuadrillas Así de sencillo Ustedes les paguen Exactamente No eso no puede ser ¿Hace cuánto hizo La denuncia? Mire El problema Se está dando Desde el mes De diciembre Del año pasado Hemos estado insistiendo Este año Y es una fuga Que se vota Le voy No le quiero exagerar Toneladas Cada vez que viene El agua Tres veces por semana Día y noche Votándose Nosotros estamos Preocupados Los dueños de la casa Porque es en la parte Trasera Y se mete el agua Por la pared La pared trasera Entonces nosotros Estamos Denunciándolos Porque ellos No nos han prestado Atención Y esto ya es grave Porque nos puede votar Y usted tiene ahí El nombre De la persona Que les atendió En el sano Por lo menos Alguna referencia De la denuncia Que hizo Y solo Si les pagaban Las cogerías Sí, mire Nosotros Fuimos personalmente Y ahí dijimos A nombre de Quien está la casa Y fue un familiar Mío A poner la denuncia Y le dijeron Que si uno No se compromete Con ellos A que va a pagarles Ellos no se van A mover Porque ese problema Lo tiene que resolver El sana Que está en la Colonia de Ivana Un departamento Que se llama La optimización De agua Un favor ¿Cuánto les pidieron? Que queremos tener Todos estos detalles Y al final De la comunicación Se nos quede en línea Porque vamos a ver Cómo le ayudamos Con algunas personas Que son encargadas Y que conocen Del tema A título privado ¿Cuánto les pidieron Estos bárbaros? Ellos dijeron Que cobran Por hora Según La cantidad De horas En que se tarde La reparación Así cobren ellos Pero Que quieren que El propietario De la casa Se comprometa Se comprometa Con ellos Pero no le dijeron Cuánto le cobraban Por hora Estaban hablando Creo de 300 lempiras Por hora Aquí nos dicen Rosendo Y a la señora Que está hablando De que siempre Cobran 300 Porque dicen Que ese es el costo Del día Sí Y que Esta lo hace Una dependencia Que ellos tienen En la colonia De Ivana La fuga Que la fuga Que nosotros tenemos No es interna Es externa Ahora tienen que atender Ellos Y no tienen por qué Estar cobrando O es que quieren Privatizar el SANA Atención Quédesenos en línea Ahí A la amiga Para que ¿Sabe a quién le hablamos? Hablemosle a Tomás Romero No sea Tomás Romero Ese es un ejecutivo De primera Mire Le voy a decir Hay que hablarle El problema es que Aquí Aquí a quien Hay que hablarle Para que la ponga En cintura Es al alcalde Tito Afura Para que le diga A esta señora Que pusieron en el SANA Que aparezca Es el gran problema Que tenemos Mire Pusieron una gerente Del SANA Yo no la Yo no la conozco Sé que es ingeniero De profesión A pedido Borjas Y que solo pasa En la 21 de octubre Y mejor Para no terminarme De enojar hoy Porque ando tranquilo No sigo No sigo Ahí le tengo A propósito Ya le voy a mandar A traer Hay más llamadas Telefónicas Si no Establezcame La comunicación Con Yari A propósito De dificultades Del vital líquido Que ha estado lloviendo En toda la capital Y a nivel nacional Rosendo Durante estos últimos días Y si va a llover Hoy De acuerdo a lo que Nos están adelantando Los señores del pronóstico Porque tenemos Alerta En varios sitios Del país Yari Cuéntenos Buenas tardes Buenas tardes Rosendo Saray Nuevamente Desde el comité De emergencias Copeco Juan José Reyes Se emite una alerta Mejor dicho Se mantiene Por 48 horas más Pero se aumenta Un departamento En donde Se sostendrá Esta alerta verde Por 48 horas Si Se extendió Por 48 horas Producto de que Este sistema De baja presión Casi estacionario Frente a las costas De Centroamérica Sigue introduciendo Humedad Especialmente Sobre Mantenemos la alerta Para Olancho El Paraíso Choluteca Valle Francisco Morazán La Paz Comayagua El departamento De Lempira Intibuca Y Copán Y se adhiere A este listado De departamentos Bajo alerta verde El departamento De Ocotepeque Ahí también Se van a concentrar Lluvias El nivel de saturación Arriba del 60% En sectores como En sectores como El distrito central Choluteca Viviendas Producto de que También la marea No permite Que el río Drene normalmente El río Choluteca También aumentó Medio metro Sin embargo Está dentro De parámetros Normales Las lluvias Que se puedan generar Para las próximas horas Podrían de nuevo Incrementar los ríos Por lo que es importante Que sean evacuaciones Preventivas Cuando sean necesarias Por la saturación Del suelo Producto de las lluvias ¿Se reportan daños Ya a nivel nacional? ¿Tienen un dato? Sí, tenemos más de 36 viviendas Que han resultado afectadas Por introducción de agua En sus viviendas ¿A nivel nacional? A nivel nacional En cuatro departamentos Específicamente Pero tenemos Colonias como La Vía Nueva Ahí una casa colapsó Por saturación La saturación Está arriba Del 55-60% La capacidad Cada vez Se está haciendo menor Esperamos que La gente pueda Identificar un deslizamiento Caída de rocas Agrietamiento en suelo O pared Ese es un índice De deslizamiento Hay que evacuar Le agradezco mucho Juan José Ríos Jefe de la Arte Temprana De Copeco Regresamos con ustedes Muchas gracias A Yari Barahona Quien nos confirma Que va a estar lloviendo Y es donde nosotros Debemos tener Toda la precaución de vida Y para aquellos sectores Rosendo Donde el agua llega Una vez O dos veces Al mes Como nos han denunciado Muchos pobladores Hay que empezar a ahorrar agua Bueno Con lo que venga Miren Agua de lluvia Y con eso puede arreglar Las plantas Lavar las ventanas Usted ya tiene instalado El sistema Claro Yo tengo un montón de pailas Y estamos afuera de mi casa Me refiero en el patio Con eso limpio las ventanas Lago el carro Limpio Algunas ropas Que lo puedo lavar Con Con agua de lluvia Bueno Aquí nos están escribiendo Vean ustedes No es nada nuevo Amigos de HRN Eso de que cobran Los señores del SANA A mi me cobraron 1800 lempiras Una cuadrilla del SANA Por ir a reparar Una fuga de agua Le tuve que quitar Al vecino Dinero para pagarle Bueno Entonces No son cuadrillas Del SANA Son Obreros privados O sea Que le están haciendo A costo propio O alguna compañía Que está prestando El servicio O son los del SANA Rosendo Y aquí especulando Puede ser Que ellos cobran De bajo 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 No Esto no es cobro bajo bajo Esto es cobro directo O sea Me refiero Sin que la institución Lo sepa No Si es que Si lo hacen Si lo hacen directo Bueno Nos dicen Ustedes deben de ser responsables En leer los mensajes Que reciban Ok Vamos a leer Y no leí yo pues Es que no Y es que quiere Que nosotros Le digamos Al SANA Que le eche el 06 Ahí déjelo Perdón Al SANA No le digo Que nos tiene Locos Esta escasez de agua Y estos cobros Al pan Mi hombre Mejor Mejor Miren Ya que no tienen De correr Estos señores Que como es posible Que estén cobrando Y mientras tanto Cintia Borja Nos dice que se llama La Responsable del SANA Pero no va La ingeniera Borja Es la aleta De papi Si Es la cercana Es la que Está ahí Con Tito Afura Pero Debería De darle Una clasecita A Roberto Sabla El mismo Tomás Romero Para que hable No pero también Carlitos Y que van a ser Los relacionadores públicos Si en tiempo Del compañero Alan Aragón Ese hombre Le pegaban Unas arriconadas Porque Usted llamaba Que no había agua Y Alan le resolvía Pero nunca llegaba Mejor Antes de irnos A la pausa Y seguir con Estas dificultades Que van a continuar Déjenme contarle O no sé Si tuve la oportunidad De ver ese espectáculo De la ceiba Lo vio El carnaval De la serie Estuve de las 2 de la tarde Pegada en el tele Al fin se enteró Quien era El reguetonero Bailó Que usted ahí Estaba pendiente Un parlante En mi casa Y vea Un verdadero espectáculo Tal como lo hice Rosendo García Se vivió En el gran carnaval Internacional De la amistad Más de 10 horas Continua de transmisión Mostrando lo mejor Del carnaval Su alegría Y el espectáculo Que hubo preparado Por Televisentro El mundo entero Se dio cuenta De como se celebra En nuestra tierra A través de Canal 5 La XY Y la app De Televisentro Los seiveños Disfrutaron Con el gran chonguengue Al ritmo De Manuel Turizo Que puso A todos a bailar Televisentro Y Emisoras Unidas Apoyando lo nuestro Desarrollamos Honduras Una vez más Le cumplimos a la ceiba Le cumplimos a Honduras Bueno y después De 10 horas Continua El espectáculo En la ceiba Y después de que Saray conoció Al señor Turizo Así se vivió En la ciudad De la ceiba Gracias Pueblo ceibeño Otra vez se lucieron Con el chonguengue Más grande De Honduras Más de 10 horas Continuas De transmisión Mostraron Lo mejor Del carnaval Con su alegría Y la espectacular Gente de la costa La feria Isidra Y la cuadragésimo Séptima edición Del gran carnaval Internacional De la amistad Volvieron a engalanar A la novia De Honduras Un aplauso Un aplauso El mundo entero Se dio cuenta De como se cebra En nuestra tierra A través de Canal 5 La XY Y la app Televicentro 120 personas De nuestro equipo Hicieron posible Que ustedes No se perdieran Ningún detalle Una vez más Le cumplimos A la ceiba Le cumplimos A Honduras Televicentro Y emisoras unidas Apoyando lo nuestro Desarrollamos Honduras Háblame lo de este Y demás Este recibimiento Mi gente Julián Turismo Y Manuel Turismo Mi gente Bueno así entonces Disfrustaron los amigos Del puerto De la ceiba Felicidades Por la programación Que recibimos Desde el puerto De la ceiba Lo que faltó Dice Fue la presencia Estar ahí Mire Es que No me dio permiso Bueno La vamos a mandar El próximo carnaval Excelente participación De los ceibaños Orgullo de ser Mire 0101 Gracias PBC Nos dicen El 0101 Usted 0801 Yo soy 07 La ceferita de la esperanza Presentan El sorteo Loto Gracias Muy buenas tardes Jugadores Ya son las 13 En punto de la tarde De hoy lunes 27 de mayo Del 2019 Les saluda A Helen Le vamos a dar Inicio A nuestro sorteo Conociendo Los dos números Premiados Para esta tarde Espero que ya Estéis listos Con su boletito En mano Porque conocemos El primer número Premiado Su primer dígito Es el 4 Segundo dígito 3 Primer número Premiado 43 Conocemos El segundo número Premiado Su primer dígito Es el 0 Segundo dígito 7 Segundo número Premiado 07 Los dos números Premiados Para esta tarde 43 y 07 Continuamos Con la diversión De nuestro sorteo Y esta vez Ganaremos Un millón De lempiras Con Pega 3 Y su jugada Millonaria Jugadores Conocemos El primer número Favorecido Para esta tarde 65 Segundo número 32 Conocemos El tercer Y el último número 94 Los tres números Ganadores Para Pega 3 65 32 Y 94 Y ahora si Mis soñadores Ha llegado El momento Que ustedes Estaban esperando Vamos a ganar 60 veces Su cantidad Invertida Y hacer de sus sueños Una realidad Conocemos El primer Dígito Para el número Favorecido De esta tarde Y es el 9 Segundo Dígito 2 Número ganador Para la diaria 92 Con su símbolo De sueños Águila En el cuadro Del cuerpo Lo encontramos Ubicado Por la pantorrilla Derecha De los números De los números Que relacionan 58 Y 06 Para todos Aquellos Que invirtieron Con nuestra jugada Más 1 El número Ganador Es El 5 Número ganador Para la diaria 92 Águila Y para más 1 92 Más 5 Jugadores Me alegra informarles Que este sábado Si hubo ganador De nuestro super premio Por lo tanto Nuestro monto Está en 500 mil Empiras Pero con su jugada Doble Usted se puede ganar El doble O sea Un millón De empiras Que tengan todos Una bonita tarde Las esferistas De la esperanza Presentaron El sorteo Loto Hablamos del gas Natural licuado Como el combustible Térmico De futuro Hace 10 años Hoy vienen A querer Muy buenas tardes Regresamos nuevamente A juzgados Anticorrupción En donde Roberto Martínez Lozano Ha llegado Hace algunos instantes Para firmar Como todos los lunes Luego de las medidas Que fueron otorgadas Sin embargo Vamos a consultarle Directamente Sobre Estos señalamientos Que hay De manera Pues no confirmada Aún Sin embargo Si lo señalan A usted Presuntamente También está involucrado En este caso Denominado Narcopolíticos Ustedes ¿Ustedes Cuando era Gerente De la N ¿Firmó Tiempo Tiempo Tiene Tiene de estar Hablando De eso Nueve años Y yo digo Contundentemente Que saquen Un solo Contrato Que hayamos Firmado Nosotros Con Cachiros Con gente Involucrada En situaciones Anómalas Uno solo Ni uno solo Porque los Cachiros Que no los Conocíamos Jamás llegaron A pedirnos Un favor Ni de manera Directa Ni de manera Indirecta Entonces Todo eso Son intrigas Hablaban también De una famosa Toalla Dios lo que yo había Comprado Con el proyecto Batuca ¿Dónde están Las toallas? Ahí está Los responsables Ya salieron Yo siempre les decía Yo no fui No fui en mi tiempo Yo respondo Por mis dos años No sé lo que pasó Después Igual aquí En los dos años Que yo estuve Jamás se firmó Contratos Con Inrimar Ni con una De esas compañías Eso yo respondo Por esos dos años ¿Y por terceras personas Buscaron ayuda suya Para un contrato Con la empresa Nacional de energía Eléctrica? No Jamás Ni de manera Directa Lo decíamos Ni de indirecta Jamás se acercó A nosotros Personas Conocidas Por su participación En casos delictivos Nunca Nosotros no firmamos Y lo evidenciamos Con contra Y no ahí estuviéramos También Y que conste Que en aquellos tiempos Esas compañías Que dicen Por las cuales Acusan a Miguel Y acusan a estos Otros amigos A Walter Maldonado Son compañías Legítimas en su tiempo Legítimas en todas Las instancias del gobierno Entonces los ministros No eran Entes Responsables De hacer Investigaciones De quienes son O no delincuentes En el país Y ojalá Que ellos salgan bien Pero cuando usted Llegó Cuando usted llegó A la administración De la ANE Habían O hubo en algún momento Contratos Con los cachiros? No No Y lo digo también Con total seguridad Porque investigamos René No hay ninguna evidencia De que los que llegaron O que estuvieron Antes de que yo llegara Cometieron también Actos incorrectos En función a contratos Con los cachiros No, no Contundentemente no ¿A qué se debe Toda esta situación En la que usted Está pasando Y el grupo de Ex empleados También de la administración? A la falta Del país A la insuficiente Capacidad del país Para producir Su propia justicia Pues traen jueces Importados Carisísimos Que no conocen La legislación del país Y se atreven a decir Que las cosas Que apruebe el Congreso Son ilegítimas Por ejemplo Eso no es correcto Entonces A eso obedece Yo creo que el país Tiene que recuperar Su soberanía judicial Producir su propia justicia Acusar con sus propios jueces Con jueces nacionales Pocos países En el mundo Entregan su justicia Como lo ha hecho Honduras Con la masa ¿Y sobre la corrupción ¿Qué opina usted? Porque si han habido Descalabros En varias instituciones Es el más repugnante De los vicios Hay que luchar Implacablemente Contra los que corrompen Las costumbres públicas En un país Pero con seriedad Con responsabilidad Con verdaderos requerimientos Con juicios Y no de esta manera Chavacana Con que se está haciendo En Honduras Don Roberto ¿Y por qué Esta persona Segura Haber tenido Contratos Con la ENE Haber licitado? No, no, no Yo En su periodo No Cuando se habla De la ENE Infortunadamente Ustedes Y todo el mundo Asocian a Roberto Martínez Los sanos Con los problemas De la red Pero son cinco gerentes Los que estuvimos Entonces nadie Se le ocurre Pensar en otros gerentes Porque nosotros Fuimos los más cuestionados Los más vilipendiados Los que Más Se rechazaron Las propuestas Que nosotros teníamos Por una argolla Energética Que maneja el país Y que no dejan Que prosperen Las ideas correctas Como las que nosotros traíamos Pese a lo que usted dice Que no se firmó Ningún contrato Por parte de la ENE Cuando usted era gerente Con los cachillos ¿Tiene temor De alguna orden de captura Que hay en ese momento En torno al nuevo caso Que ha revelado la mal Bueno Ese mismo día De la noche Que se hablaba De estas cosas Y que A mí ya me han Requerido Hay orden de captura Me han metido preso Y aquí estoy tranquilo Aquí Muchos de ustedes Me hablaron Esa noche Del problema Yo aquí estoy No tengo por qué temer Claro que Aquí pueden llevar A presos cualquiera Y no es el primer inocente Que va a una cárcel Y no será El primer dirigente Del partido nacional Correcto Que también Pueda llegar a una cárcel No tenemos miedo Agradecemos muchísimo Roberto Martínez Lozano Quien es exgerente De la empresa Nacional de energía eléctrica Ha llegado a juzgados Anticorrupción A realizar La firma correspondiente Luego que se le han otorgado Medidas sustitutivas A la prisión preventiva En otro caso Con esta información Vamos a una pausa comercial Enseguida realizamos Con más de su programa La tarde Tu corazón El de tu auto Tu potencia La de tu auto Es importante cuidar La salud de tu auto Por eso el doctor Yo curo su coche Te receta usar camisas Y pistones originales Toto Adquiérelos Solo en Autorepuesto Nuestro personal calificado Te ayuda a encontrar Lo que necesitas A los precios Más bajos No aceptes imitaciones Compra productos originales Toto Con garantía de fábrica Solo en Autorepuesto Distribuidor exclusivo En Honduras Autorepuestos Mucho más que repuestos La Secretaría de Salud Invita a padres Madres y encargados De niños menores De 5 años Para que acudan A los establecimientos De salud Durante la jornada Nacional de vacunación Y desparasitación A realizarse del 6 Al 31 de mayo De 2019 Se vacunará Contra la influenza O gripe A embarazadas Niños de 6 A 23 meses Trabajadores de salud Y de granjas avícolas Enfermos crónicos De 2 a 59 años Y mayores de 60 años Además Se protegerá Contra otras enfermedades A adolescentes De 11 años Y jóvenes de 21 años Se brindará Suplementación De vitamina A A menores de 5 años Desparasitación Y la promoción De la detección temprana De cáncer infantil La vacunación Es prevención Vacunate ya Por nuestras familias Vacunemos hoy Gobierno de la República Historias que se cuentan Con el corazón Historias que van Más allá De los resultados Historias Que nos muestran A las personas Detrás de las leyendas El toque de rally Los mejores reportajes deportivos De la televisión Hondureña Cada sábado 2.30 de la tarde Por TSI Tuvieron varias veces Que Que baleadas en la mañana Baleadas en el mediodía Baleadas en la tarde Y si bueno Me resisto A retirarme del fútbol En la Kennedy Saben que Mucha gente Me tuvo que levantar Para ir a mi casa Probe las drogas No te las pones Ares En mi juventud Si yo un partido No lo perdía en juego Digamos Yo me sentía mal He aprovechado Todos los momentos Con Pineda Chacón Cada sábado Por TSI En el pulso No importa el tema Alcarecemos demasiada Cultura vial Porque el seguro No es solución Nueve años Ya diez Sin que haya un aumento La voz de los afectados Siempre será primero Los micrófonos Pertenecen a cada uno De ustedes El pulso En su voz En la denuncia Tres con once minutos Y hacemos un contacto Con la asociación Huete Que nos detalla Que ante las acusaciones Que se han generado A través De esta casa de radio En contra del expresidente Del COPEN Donde se señala Supuestamente Que está involucrado En actos de corrupción La junta directiva De dicho colegio Ha iniciado Una auditoría Forense Adelante Huete Así es compañeros Me acompaña En este momento El licenciado Melvin Motiño Secretario general Del COPEN Sobre este O las acusaciones Que se están dando Entre Ex presidentes De este colegio Y que se supone De que hubo Actos de corrupción En las administraciones Pasadas Licenciado Melvin Motiño ¿Qué son sus valoraciones? Se debe esto Porque ya Van a haber Elecciones En este colegio Buenas tardes Auditorio de la N Mire Si hay acusaciones Nosotros como autoridades Del COPEN Lo que estamos haciendo Es que se va a hacer Una auditoría Y que sea la auditoría Que refleje Si han habido Actos de corrupción Porque nosotros Como dirigentes No somos auditores Por eso se ha contratado A una auditoría Una empresa auditora Y ahí vamos a ver Los resultados Si hay corrupción O no en el COPEN De haberlo Pues los responsables Tendrán que responder Por sus actos Pero como junta directiva central Nosotros no tenemos Nada que ver Porque estamos Solo en este año Dirigiendo el COPEN Y si hay elecciones internas Si hay elecciones internas Y en el COPEN La ventaja Que no hay reelección Son nuevos compañeros Que aspiran Y por eso no creo Que haya interferencia De algún expresidente En ese sentido Y sobre lo dicho Por el señor Marvin Ponce ¿Cómo califica usted Estas acusaciones En contra de dirigentes Magisteriales? Pues si El compañero Marvin Ponce Que antes lo conocíamos Como luchador Porque estuvo En la vía campesina Si él tiene pruebas También que las presente Porque es muy fácil Decir que hay corrupción Y si no se presentan Las pruebas Por eso están Los entes Contalores En los distintos Colegios Magisteriales Y si por parte del COPEN Por eso decimos Que va a haber una auditoría Y ahí se reflejará Si hay corrupción o no De lo contrario Denuncia Sin tener el respaldo No lo creemos creíble Por parte de Marvin Ponce Pese a estas acusaciones ¿Ustedes continúan en la lucha? Nosotros estamos Totalmente de llenos En la lucha Nosotros no nos desviamos La atención Por esta denuncia Nosotros como Junta Directiva Central Estamos comprometidos Con la base Que ha llamado a luchar Para defender La estabilidad laboral Por eso estamos exigiendo Junto al colegio médico Que se deroguen Los PCM Y esos decretos De emergencia Que atentan Ahí está enfocada La lucha del COPEN En este momento Bien Hasta aquí lo he expresado Por el licenciado Melvin Motiño Secretario general Del COPEN Reaccionando Sobre estos dos temas Ante las acusaciones Del señor Marvin Ponce Dice que presente Las pruebas Y también Ha confirmado De que ellos ya Han dado instrucciones Para que se haga Una auditoría forense En el COPEN Junto a mi compañero Jorge Barahona Retorno con ustedes Al set de la tarde Bien Muchísimas gracias Asunción Huete Tres con quince minutos Hacemos un contacto Con Olman Uclef Donde han capturado A una persona Que había robado Supuestamente un vehículo Adelante Así es Gracias Buenas tardes Ollentes y televidentes De su programa La Tarde Vean ustedes Estamos ubicados En la coluna La Laguna Justamente En la calle Que de la capital Conduce Hacia La zona oriental Del departamento De Olancho Donde agentes De la policía Militar Del orden público Le han dado Captura A tres jóvenes A quienes Se les supone Responsables De haber robado Este vehículo Porque de acuerdo A informes policiales Esta unidad Tipo Onda Placas PDX Diecinueve Setenta y cinco Tiene reporte De robo De acuerdo A informes policiales Todo esto Indica De acuerdo A una llamada Que se recibió En el sistema De emergencias Novecientos once Donde la población La persona afectada Denunció Que se le había dado Robo A este vehículo Y de inmediato Los agentes Y las cuadrillas A bordo De la patrulla De la policía Militar Sesenta y seis Senta y dos Realizar un operativo De inmediato Dándole captura Inmediata A tres jóvenes Repetimos Tres jóvenes En la colonia La Laguna Se les ha dado captura Por haberlos encontrado En posesión Circulando En un vehículo Con reporte De robo Esto es lo que está Ocurriendo A esta hora De la tarde Aquí en la capital Justamente En la colonia La laguna Justo en la calle Que de la capital Conduce Hacia el departamento De Olancho De acuerdo a informes De la policía militar Estos jóvenes Van a ser trasladados Hasta la policía Hasta la La jefatura Metropolitana Número uno Para posteriormente Ponerlos a disposición De los juzgados De la república Esto es lo que Está ocurriendo Aquí en este sector De la capital Que les informamos De última hora Y seguimos Seguimos informando Porque hay más noticias Pero de momento Nos vamos Con una pausa comercial Cumplió 5 años Pero todavía Necesita de ti Protege la siguiente Etapa de su vida Con un 25 más Con dos vasos diarios Recibe el 80% De calcio recomendado Te presentamos El nuevo King Box Por 29 lempiras Puedes elegir Entre el Bacon Con King Junior El King de pescado O el preferido De todos El King de pollo Todos acompañados Por papas Y bebidas de anas El nuevo King Box De 99 lempiras Se hizo para disfrutarlo Y lo puedes hacer Solo en Burger King Elige a tu manera Con Burger King Ahora comerás Como un rey Sin importar Donde estés Descárgala En cualquier plataforma Y haz tus pedidos A domicilio Burger King Elige a tu manera Cuando usted vaya Por la calle Y sea testigo De un acontecimiento Noticioso No duda En sacar su teléfono Y grabarlo O bien Si se encuentra De viaje Y es testigo De un hermoso paisaje Tome su celular Y conviértase En uno de nuestros reporteros Para YoReporto No duden En enviarnos videos Porque YoReporto Es un programa Producido por usted Y para usted Sintonizamos Todos los sábados De 10 a 11 de la mañana Por Tf Entre 2005 Hasta el primer trimestre De 2019 Se registran En Honduras Casi 6 mil muertes Violentas De mujeres Y feminidios La tasa más alta En Latinoamérica Me agarra del pelo Del cuello Con lo que hay Agarra cuchillos Y me los pasa Por el colchón Lo digo Desde mi cama ¿Qué estrategias Implementa la Fiscalía Para atenuar Este flagelo En el país? ¿Cuáles son los logros Obtenidos Hasta el momento? Porque los importa Periodismo de investigación Este jueves A las 7.30 de la noche En su noticiero Hoy mismo Y el viernes En el informativo Del mediodía De HRN Del mediodía ¡Gracias! 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 A ver, aparte de las felicitaciones, aparte de este chisme, aparte de este super chisme, quiero contarles que Dua Lipa, esta cantante pop, que tiene apenas 23 años de edad, ha llegado a los 30 millones de followers en Instagram, decidió publicar una fotografía cuando era bebé, mira que los mismos labios, vos dirías que ella se operó los labios, no, mira que tenía los mismos labios desde que es chiquita, y esa fue la fotografía que subió, ella ya tiene más de un millón de likes en esta fotografía, y más de 8 mil comentarios, esta artista es como la nueva princesa del pop a nivel internacional, hay que escucharla, sépanlo que en unos años ella se va a convertir como la nueva Madonna, de verdad es buenísima su música, está haciendo giras a nivel mundial, y está en los tops de todas las listas muscales, ella celebrando los 30 millones, ¿cuántos tenés? ¿cuántos followers tenés vos? 80, 80 mil, 80 millones, yo apenas llegando a los 10 mil, pero ahí va, no, a los 11 mil, mentira, ya llegué a los 11 mil, ah bueno, mira, cuando llegue a los 30 millones, ahí vamos a hacer una fila, por otro lado, las Spice Girls, ¿cómo les ha ido bien con su nueva gira? en España empezaron una gira mundial, tuvieron la primera fecha que fue este fin de semana, fue en Dublín, y las criticaron muchísimo, porque no funcionó el audio del concierto de ellas, así que por ahí no le fue muy bien, pidieron disculpas, subieron fotografías, y de verdad que estas chicas fueron muy famosas en los años 90, hoy se están rotando nuevamente, me encantó su película, la única, ¿la viste? yo no la vi en la película, hombre, un éxito, es de tu época, estar ahí, porque esa película salió como en el 95, la película desde hace tiempo, y por último, Antonio Banderas, se ganó el premio a Mejor Actor en Cannes, en la 72ª edición del Festival de Cannes, se llevó el premio a Mejor Actor por la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, así que por ahí, son mis queridas, ahora ahí, bueno, muchísimas gracias Renata Espinalamante, y que cumplas muchos años más en nombre de la tarde, de 3 con 24 minutos, pausa, ya regresamos. En el instante que supe que vengas en camino, te amé. Y desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande, pero sé que tu futuro estará seguro. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensal. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Nuevos parches carbón, lo último de la tecnología de asepsia. Aplícalos en espinilla antes de dormir. Su exclusiva fórmula con carbón y ácido salicílico absorbe la interrupción purificando los poros. De la noche a la mañana disminuye el 62% del diámetro de la espinilla. Dermatológicamente comprobado. Nuevos parches carbón de asepsia. Cuge 5 presenta historias de colitis. Bienvenidas. ¿Les ofrezco brocolis a la crema de entrada? Ay no. Me inflaman muchísimo. Y me causan gas. Yo sentía lo mismo. Era colitis. Es más común de lo que crees. El doctor me recomendó Cuge 5. Cuge 5 es el tratamiento sin receta y de origen natural. Cuge 5 alivia los 5 síntomas de la colitis. El quinto mes del año, el mes de las madres, el mes donde gente también está presente. Madre, la base de toda una sociedad. En este mes destacamos lo mejor de las madres hondureñas. Domingo, 7 de la noche por TSI. Siga la actualidad de las noticias acá en Día Político por TSI. Síganos en nuestras redes. Miembros al aire te presenta los 5 puntos para saber si ya estás viejo. Punto número 5. Sabes que estás viejo cuando cambias la pasión por la pensión. Punto número 2. Sabes que estás viejo cuando tienes más pelos en la oreja que en la cabeza. Este es el top 5 de saber si estamos gordos o no. Sabes que estás gordo si te das cuenta que tus pectorales cuelgan más que los de tu esposa. Miembros al aire, todos los sábados a las 11 de la noche por TSI. En nuestra sección TVC Play podrás disfrutar de episodios completos de tus telenovelas y programas favoritos. En todo momento y en cualquier lugar. Ponte al día y revive los momentos más emocionantes de tus historias. Además, disfruta de una gran variedad de contenidos nacionales e internacionales. Entra a TVC Play dentro de la web y a Televicentro. Pero bueno. Entonces con 27 minutos se encuentra con nosotros Bimbo porque el programa más escuchado y más visto por los jóvenes los fines de semana y durante la semana en la hora del té, en la mañana y en la noche, ya tiene obra de teatro. Sí, muy contento Saray. De verdad, saludos a todos los que están viendo la tarde. Este jueves estrenamos en el Plaza Juan Carlos la obra del té. Algo que se le ha ocurrido a los amigos de la obra del té y estamos muy contentos con el estreno de esta obra de teatro. Por ahí aparece Marco Orellana, el señor Fernando Varela, Carlos Acosta, la señorita Emma Díaz, también Miguel Ferrera y su servidor DJ Bimbo. Para traerles un poquito de diversión y todo lo que está pasando con la obra del té. Esto arranca a partir de las seis de la tarde del jueves. ¿Cuántos días? Solo son cuatro días. Del 30 al 2. 30 al 2 de junio. Contentos con tandas del jueves y viernes de 6 y 8 de la noche. El viernes también 6 y 8. Y el sábado y el domingo tres tandas 3 de la tarde. También a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde. Este domingo. Este domingo querido. O sea, estamos hablando que arrancamos el jueves con la obra y terminamos el domingo a las 8 de la noche. ¿Y el partido Loli? No, pero ahí va a estar pues. Usted va a ir a ver la obra, usted se va a ir a divertir y de verdad va a estar muy bueno. Bueno, entonces invitamos a la gente para que a partir del 30 de mayo al 2 de junio puedan asistir a la obra de teatro que se llevará a cabo en el Plaza. El Plaza Juan Carlos. Plaza Juan Carlos. ¿Qué precio tiene el boleto? Anda en 300 lempiras, los boletos a la venta en Mundo Ticket, en Molas Cascadas. ¿Y se pueden ir a comprar ahí? Sí, también. Y también en el Multiplaza en el tercer nivel. Bueno, muchísimas gracias. Así que invitados todos de verdad a la obra del té, se van a reír mucho. Muchísimas gracias a Bimbo, quien nos ha dado a conocer esta excelente noticia y pues los que ya hemos escuchado y hemos visto la obra del té, pues sabremos de que va a ser una exitosa obra. Sí, y está bajo la dirección del señor Mauricio Medina, así que muy contentos de estrenar esta obra del té, así que invitados todos. Bueno, muchísimas gracias Bimbo. Pausa, ya regresamos. Estás viendo HRN La Tarde. A continuación, Carlos Riddle presenta en HRN Live y más tarde su voz en La Denuncia. Cuando te esfuerzas demasiado para gustarle, se nota. Entonces un jejeje se vuelve un ey, ey, ey. Si te gusta, te gusta, te gusta, ey, ey, ey. Próxima parada para él, por favor, ey, ey, ey. ¿Ligando en mitad de un partido? Ey, ey, ey. El nuevo Axe Ice Shield baja la temperatura de tu piel 6 grados. Porque, ¿sabes? Más fresco estás, más atractivo eres. Yo quiero ver cómo ella lo mereña. Hey, ey, ey, ey. Yo quiero ver cómo ella lo mereña. ¿Sabes a dónde llevo a la Olimpia? Aquí y aquí A toda hora, en cualquier lugar, Olimpia al 0024 ya En este programa encontrarás todo lo que necesitas para estar en forma 1, 2, 3, 4 La forma más divertida y ágil de hacer ejercicio 4, 3, 2, 1 Ponte Fir, lucha viernes 9 de la mañana por TSI Cada noche de mayo se enciende el debate Con la definición del torneo clausura La subrecente en el Mundial de Polonia Y la Copa Oro más cerca que nunca Fútbol a fondo La cita de cada noche Del lunes a viernes a las 9 Por TSI Descubre el funcionamiento El funcionamiento interno Y los orígenes De las cosas que despiertan Su curiosidad ¿Sabía que se puede freír sin aceite? Probablemente las momias más conocidas Son las del antiguo Egipto La licuadora de cocina fue desarrollada a comienzos del siglo XXI E-Sports Pueden rastrearse hasta el año 1972 Más curiosidades Domingos a las 4 de la tarde por TSI En este programa encontrarás todo lo que necesitas para estar en forma Un, dos, tres, cuatro La forma más divertida y ágil de hacer ejercicio Cuatro, seis, dos, uno ¡Pontefi! Lunes a viernes 9 de la mañana por TSI El periodismo está de luto El 25 de mayo falleció nuestro compañero, amigo, colega Wilson Herrera, de Radio América Carlos Hernández, buenas tardes Perfecto, gracias Saray Rosendo, auditor y televidente de la tarde A través de TSI Informativo HRN La Voz de Honduras Bueno, efectivamente ubicados en Cementerio Memorial A la salida al norte del país Bueno, en este momento se le está dando Cristiana Sepultura a nuestro colega periodista Wilson Herrera Que por mucho tiempo figuró dentro de los medios de comunicación Acompañándose en diferentes fuentes informativas Con la presencia de varios colegas periodistas Su familia, por supuesto, muy apesarada por lo que está pasando en este momento Se procede en estos precisos instantes A depositar el féretro dentro de la fosa En donde será su última morada de Wilson Herrera Como lo conocíamos en el argot periodístico como El Pollo Que este día pues ha recibido ya prácticamente Cristiana Sepultura En este momento rodeado de la presencia de sus colegas De la Radio América Pues él se encuentra ya prácticamente siendo depositado sus restos mortales Dentro de esta fosa en el Cementerio Santa Cruz Memorial A la salida al norte del país Esto es lo que está pasando en este momento, compañeros Podemos ver bastante tristeza por lo que está pasando El gremio periodístico pues también comparte la misma producto De lo que conocimos a Wilson Sabemos de la clase de persona que era él Y se desempeñaba muy bien dentro del ámbito periodístico Su madre en este momento destrozada totalmente Su esposa Wendy Fuentes También se encuentra prácticamente ellos en estos momentos Sus palabras para describir lo que está sucediendo Producto de la muerte de Wilson Herrera Quien falleció en las últimas horas y prácticamente hoy ya está siendo sepultado En este cementerio en la periferia de la ciudad Es lo que acontece en este momento, compañeros Volvemos con ustedes al principal de 13 informativos HRN La voz de Honduras Muchísimas gracias Carlos Hernández 3 con 35 minutos Nos trasladamos hacia Roatán con Isaac Calix Porque se ha realizado un allanamiento en este momento Y queremos conocer más información Adelante Isaac Gracias Rocío Televidente de la tarde de HRN y TSI Efectivamente el Ministerio Público está realizando un allanamiento En busca de evidencia para poder encontrar al joven Darwin Osorto Quien se encuentra prófugo tras su búsqueda por parte de la policía Por suponer los responsables del homicidio del capitán Denver Allen En la comunidad de West End En estos instantes la policía está realizando allanamiento Con la Fiscalía del Ministerio Público Para poder encontrar indicios en estos momentos En una comunidad de acá de Isla de La Bahía La policía y diferentes sectores han dado una recompensa Han ofrecido una recompensa Para que de información Quede con la captura del joven Darwin Osorto Ya hay una persona capturada Y se encuentra en la celda de la policía Quien se hacía acompañar en su momento Darwin Osorto Cuando sucedió el homicidio el pasado sábado A las 2.30 de la madrugada Esto es lo que se puede informar Saray, televidente de TSI Y la tarde de HRN Cuando se está realizando este allanamiento En el segundo piso de este edificio TITULOS TAQUILLEROS ESPECTACULARES PRODUCCIONES Cuatro grandes películas del cine americano En mayo Locor para un gran público Viva las de Megacine Domingo 2 de la tarde Por Megaclásicos Este martes Siguen los partidazos En la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019 Portugal vs Argentina Duelo fundamental para estar en octavos de final Plantes a la comienza A las 9.30 de la mañana Por Telecadena Somos Deportes Televisentro La casa de los mundiales En Acontecer Deportivo Te presentamos los hechos que son noticias La pasión que desata el deporte Es sin duda alguna El perfil que nos encanta Llevarle a usted todos los sábados Somos Acontecer Deportivo Llevándole noticias Reportajes Comentarios Análisis Entrevistas Todo con objetividad Y sin preámbulos Acontecer Deportivo Todos los sábados A la 1.30 de la tarde Por TSI Antes de comenzar la semana laboral Dos horas Y un poquito más Con golazo Música Debates calientes Como todos los domingos Después del fútbol de la Liga Nacional Aquí estamos Hoy hubo fútbol de Liga Nacional Y lo mejor de las principales ligas Del planeta fútbol Además Pronto regresa El reto penalero No se pierda La noche del gol Domingos a las 9 Por TSI La noche del gol XJ La rompe bocina Te presenta Las rolas más pedidas De la semana El conteo de XJ La rompe bocina Domingos 10 de la mañana Por TSI El orgullo de estar informado Rebotan 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 En junio Prepárate Para ver brillar A las más grandes estrellas Del fútbol femenino Las mejores futbolistas del planeta Tienen su cita Más importante La Copa Mundial Femenina Francia 2019 En vivo y en exclusiva Solo por Deportes Televisentro La casa de los grandes eventos La casa de los grandes eventos Para participar Envíanos por Whatsapp O a través de las redes sociales Una foto Con tu madre Y dinos ¿Por qué mereces ganar este premio? El sorteo será realizado Al final del mes No pierdas la oportunidad De consentir a tu mamá ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos Acérquese para compartir con nosotros La información deportiva Estamos comenzando la semana El segmento deportivo Que cierra La tarde La revista informativa Aquí en TSI Y HRN Jimmy Rodríguez ¿Cómo estás? Bien Julio César Núñez Contento de compartir contigo Y estar Exacto Con todos nuestros Fieles telespectadores Y oyentes de la tarde Bueno Mundial Sub-20 Te veo con el uniforme Del Mundial Sub-20 Así es Julio César Núñez Inevitable la referencia Yo lo veo con los colores De Estados Unidos Más o menos No se fue ni por Uruguay Ni por Honduras Estados Unidos Son colores de descanso televisivo Mañana cambiar al look Bueno Hoy jugó Honduras Y jugó contra Uruguay Así que fue Lo más destacado Digamos En lo que respecta A la noticia de fútbol Al seguimiento del Mundial Sub-20 Que usted puede Seguir a través de Deportes TBC De Telecadena Y también por HRN Hablemos de lo que sucedió Hoy en Lublin Aguantó Honduras 41 minutos Con el 0 a 0 Exactamente Y fue Una Actuación Mucho más solvente De la que produjo El viernes De Nueva Zelanda Nicolás Acevedo Un defensa Anotó el primer gol Ya sobre el cierre Del primer tiempo Y en los descuentos Del partido Ya prácticamente Prácticamente Minuto 91 Otro Nicolás Eschia Pakase Una de las figuras Internacionales Es el segundo Mundial juvenil Que juega Este delantero Del Atlético De Madrid Puso cifras definitivas Pero fue digna La actuación De Honduras Estudió mucho A Uruguay El técnico Hizo cambios Y además Encaró el partido Desde un punto De vista Muy real Uruguay es más Que Honduras Entonces Aceptemos esa realidad Y a partir de ella Planteemos El partido Que más nos convenga Claro Honduras Llegó O generó Un poco más Que Nueva Zelanda Lo de Nueva Zelanda Fue desastroso Y por eso Muchos pensaban Que hoy sería Otra goleada En ese sentido La derrota Obviamente No nos gusta Porque no nos gusta Perder Pero Tienes razón Uruguay es más Que nuestra selección Había que Tomar precauciones Exacto Honduras las tuvo Y Las diferencias De calidad Son evidentes En algún momento En algún momento Se notan Pero Honduras hoy Tuvo mucho más Fortalecido El sistema Defensivo Honduras hoy No dio tantas Ventajas Entre líneas Honduras hoy Incluso Neutralizó Algunas piezas Claves De Uruguay Por ejemplo Brian Rodríguez El número 11 De Uruguay No apareció Con la frecuencia Que lo hizo Ante La selección De Noruega Darwin Núñez El centro delantero No tuvo Ocasiones Tan claras Ese Es el tema Por el cual Me inclino A afirmar Que un mayor análisis Rival Y una mayor Realidad En el momento De plantear El partido Provocaron Esta actuación Que sin duda Superó mucho A la del viernes Vamos a interrumpir La noticia Del fútbol Está Nuestra compañera Lucía Desde el juzgado Anticorrupción Un juez Seguirá conociendo El caso Relacionado Con los temas De narco Del narcotráfico Y también De la política Así que vamos a ir Con Lucía Bueno Lucía Alvarado Periodismo en vivo En la tarde Muchas gracias Compañeros Efectivamente En este momento La corte de apelaciones Con competencia nacional En materia de corrupción Ha determinado Declarar inadmisible Una recusación Que planteó La UFDIP Ante Esta Esta instancia De la corte suprema Contra La juez Que conoce Este caso Narcopolítica Estoy con Carlos Silva De la unidad De comunicación El Poder Judicial Hace unos instantes Ha sido notificada Ya a las partes Procesales Acerca de esta Determinación Que han adoptado Los honorables Magistrados De la corte de apelación Con competencia nacional En materia de corrupción En su parte Dispositiva Resuelve Por unanimidad De votos Primero Inadmite De pleno derecho Recusación Presentada Por el ministerio Público Contra la señora Jueza Águeda Canelo Del juzgado De letras De lo penal Con competencia Nacional En materia De corrupción Por no llenar Los requisitos Exigidos Por la ley Para su Admisibilidad Y manda Que la Secretaría Del despacho Notifique La resolución A la parte Interesada En el día De su emisión O el siguiente día Pero esto Ya ha ocurrido Por lo que Esta determinación O resolución De los magistrados De la corte De apelaciones En materia De corrupción Ya ha quedado Efectiva En este caso Carlos Ellos presentaron Inmediatamente La resolución Bueno No Tengo conocimiento De que hayan Presentado El recurso De reposición Ante El secretario De los magistrados De la corte De apelaciones Que anda realizando La correspondiente Notificación Al ente Acusador Del estado Particularmente A la Fiscalía Que presentó Esta recusación La misma Ya ha quedado Como usted Hace referencia En carácter De firma Porque ha sido Notificada La parte Procesal En el caso De que tengan Alguien Ellos presentar Esta Pues reposición Deberán hacerlo También hace La corte De apelaciones Pero que En el caso Carlos No debe Detenerse La audiencia Inicial Como ha acontecido En esta jornada Que dado Reinicio La audiencia Inicial Esta misma Deberá Continuar Con toda Naturalidad Como ha Ocurrido A partir De la una De la tarde Que fueron Convocadas Las partes Procesales En esta causa Instruida Contra Los cinco Exfuncionarios De la Desaparecida Sopravi En efecto Se ha dado La razón A la juez Para que ella Continúe Conociendo Esta causa Luego de Este estudio Consensuado Que han realizado Los honorables Magistrados De la corte De apelaciones En materia De corrupción Acerca de Esta recusación Planteada Gracias Y en este momento En que Estaba La audiencia Bueno Hace referencia Que se está Presentando Los diferentes Medios de prueba Por parte De El ente Acusador Del estado Dada que Es bastante Amplia La carga Que se está Presentando Por parte Del ente Acusador Posteriormente Tendrán Que venir Las objeciones Por parte De Las defensas Técnicas Y las defensas Técnicas Posteriormente Estarán Presentando Los medios De prueba Y los que Sean admitidos Van a ser Debatidos En su parte Mínima Muchas gracias Eso es lo que Acontece Compañeros En la corte De apelaciones Con competencia Nacional En materia De corrupción Cuando ha Declarado Inadmisible Esa petición Del ministerio Público Vuelvo con ustedes Compañeros A cabina Principal Gracias Lucía Muy amable Lucía Alvarado O sea que La jueza Seguirá Conociendo Este caso Conocido Como Narcopolítico Seguimos Nosotros Seguimos Con un tema Mucho Más Agradable Si Bueno Nueva Zelanda Hoy jugó Contra Noruega Podemos Terminar Con la actividad De hoy Del grupo C de Honduras El mundial De Polonia ¿Un resultado Sorprendente? Creo que sí Que un país De Oceanía Le gane a uno De UEFA En cualquier categoría Siempre Llama la atención Pero creo que Habla del El buen trabajo Que sigue Desarrollando Nueva Zelanda Golazo De Gianni Stetnes Que golazo Bombazo Le pegó Desde una Distancia De 30 metros Mínimo Este Defensa Gianni Stetnes Esta es esta forma Que nos humilló Pues Actuando bien Y combinando Mirá Tacos Jugadas Paredes Y otro autogol Otro autogol Favorece a Nueva Zelanda En este caso El moreno Kittolano Claro porque Noruega Se hizo uno Con el de Darwin Diego Y acá fue uno Noruego Y el taco Mirá Que golazo John Kittolano De origen Africano El lateral Izquierdo De Noruega Que jugó Hoy No había Aparecido Contra Uruguay Hoy también Hubo actividad En el grupo D De este mundial Sub-20 Más temprano El primer juego El preliminar Qatar Le ganó Perdió Perdió con Ucrania 1 a 0 Dennis Popov De nuevo Popov Fue uno De los goleadores Ante Estados Unidos Ucrania Venía de ganarle A Estados Unidos 2-1 Bueno Hoy jugó Con Qatar Que había sido Goleada Por Nigeria Entonces Igual que el caso De Honduras Uruguay Se suponía Que Ucrania Podía golear En este caso A Qatar Sin embargo Qatar Se hizo fuerte Y un gol De Dennis Popov En el segundo tiempo Provocó El triunfo Si No hubo muchos goles En esta jornada En los partidos Y Qatar Que fue goleado Por Nigeria Pues si tuvo Una mejor presentación Hoy Acá está la acción Del gol Un centro Que recupera La pelota El ucraniano Y de cabeza Este es un defensa Mira Estados Unidos Le anotó Un gol parecido Si Fuerte defensa Que va muy bien arriba Va aproximándose Y bueno Llegó muy destapado Para anotar el pase También de Buletsva Que es otro De los buenos jugadores Que tiene Ucrania Zahid Martínez Estados Unidos Y acá están los goles De Sebastián Soto Porque anotó los dos Ajá Centro de Méndez Formidable cabezazo De Soto Y arrancando el segundo tiempo Para bajarle los ánimos A Nigeria El lateral Gloucester Habilitó a Zahid Martínez Que golazo Que No No se apresura No, espera que el arquero Se juegue Se la jugó el guardameta Muy bien Golazo Hacia Estados Unidos Este grupo puede ser Que termine en 3 con 6 Y Si Porque le toca jugar a A Nigeria Con Ucrania Ucrania Y Estados Unidos con Qatar Y Estados Unidos con Qatar Bueno Salvo que Nigeria Vuelva a perder Y que Ucrania le gana a Nigeria Bonito Bonito actividad del grupo D Bueno pasemos a lo nuestro Ayer se jugó el partido de ida De la final del clausura Un emocionante partido Muy Bueno Cuatro goles Un empate Si Si Y Y bueno Polémicas Discusiones Creo que eso siempre se da En los partidos Y más en una final Melisa Pastrana fue La árbitra del juego Haciendo historia Si porque es el segundo clásico Que dirige Segundo clásico Y Primera final De fútbol de Honduras Porque es cierto Dirigió la final de Copa Presidente La división cuando Platense le ganó a Real España Y bueno La acción Tuvo goles rápido El primero de Ever Alvarado Antes del minuto 2 Después Marcarían infracciones Esta de Benson Contra López Galvalis con el centro Y le da en la cara A Pereira Para anotar El gol Se ha acusado Se ha acusado Que estaba adelantado Pereira Al momento del centro De Galvalis Ahí la pelota ya sale Pero Parece que está Levemente adelantado Marcelo Después en el segundo Bueno siempre en el primer tiempo A los 5 minutos Después de anotar el primero Pereira Anota el segundo Pereira fue protagonista Sin duda en el juego Gran gol del defensor Que volvería a ser protagonista En la segunda parte Acá tuvo Olimpia Opciones En el segundo tiempo Olimpia fue el que más Bueno Fue el que tuvo Más Volumen Fuego ofensivo Motagua Estaba esperando Tratando de Sostener el 2 a 1 No pudo concluir Algunos contraataques Que se generaron Y esta acción De falta Que sancionó Melisa Pastrana Que también ha generado Polémica No contó después El remate de Benguche Y esta También es otra polémica Núñez Si Ojo Esta jugada Al principio Pudo hacer gol de Sosa Salvó en la línea Elvir Y después Fue por la pelota Este Jugador de Olimpia Y la verdad Este No existió el penal Parece que hubiera Justicia divina ¿No? Porque Aguantó Hasta el final Hasta el remate final Rugger Y evitó el gol De Benson Y después Benson Se reivindica De alguna manera Porque Mete una pelota Al medio peligrosa Pereira Quiere evitar Que llegue Benguche Miren como llegaba Benguche Pero Pereira la mete En su propio arco Final Dos a dos Tuvo de todo Como decías vos Muy condimentado Afortunadamente En paz Una verdadera fiesta Y ojalá que Los próximos domingos Sea una prolongación De lo que vivimos ayer Así es En la noche Por la noche Estaremos con más reacciones Hoy habló Rebollar Para analizar el trabajo De Melisa Pastrana Ajá ¿La respalda? La respalda Bueno Considera que no hizo Un partido desastroso Aunque si marcó Algún error Que pudo cometer En el partido Bien Vamos a aprovechar Para Como ya estamos En el cierre Podemos desacar A los campeones Ya hay varios campeones La semana pasada San Carlos en Costa Rica Pero ayer hubo Tres campeones En la región Así es Uno en Guatemala Otro en El Salvador Y otro en México En Guatemala El Antigua Se coronó campeón Por cuarta ocasión En su historia Antigua venció A Malacateco 1 a 0 Así que este conjunto Bueno No tiene tanta historia En Guatemala Como comunicaciones Como municipal Pero últimamente En Guatemala Ha aparecido El Guastatoya También O sea Equipos del interior El Antigua Bueno Inscribe su nombre En la liga con Cacaf Porque era el que Estaban esperando Para terminar De representar a Guatemala Los otros son Guastatoya Y Comunicación Antigua es El tercero Y es Nuevo campeón Le ganó 1 a 0 Al Malacateco En el estadio pensativo En Antigua Guatemala No sé si tenemos El gol De Marco Leonel Domínguez De Antigua Entiendo que sí Pero Nos hubiese gustado verlo Si no Podemos destacar El campeón En El Salvador También Por penales El Águila Por penales El Águila Le ha ganado A Al aliado Este si lo tenemos acá El del Salvador Este es el último penal Que logra anotar El equipo de San Miguel Si el uruguayo El uruguayo Gualdemar Acosta Que fue una de las figuras nuevas Un jugador desnivelante En ataque Que tuvo el Águila De San Miguel Así que Antigua en Guatemala Águila En El Salvador Exactamente Y bueno México Rugió el Tigre Rugió el Tigre Que fue campeón En el fútbol Así que felicidades A los campeones Acá en Ondas Se conocerá Hasta el próximo domingo Exactamente El domingo En Panamá Y en Nicaragua También Son los tres países Digamos Excepto Andabelice Que ya es campeón En el equipo De Jerry Malasios Y de Georgie Wilson Welco Los Belmopan Bandits Bueno Núñez Tenemos que ir despidiéndonos Ya viene Carlos Riedel Ya está Carlos Riedel Si Bueno muy bien Carlos Riedel Presentan HRN Live Y TSI Exacto Ah tenemos un jurisconsulto De novela Como invitado Ah muy bien Ja Egregia figura De los Parlamentos Centroamericanos Muy bien Así que Ya viene El programa De don Carlos Riedel Presenta No sé si tenemos Una nota de cierre Si Karen Reyes Claro Muy bien Karen Reyes No falla Con este resumen De noticias nacionales Que pasen bien Para HRN Y la tarde De TSI Un resumen De noticias internacionales Caracas denuncia Una campaña De desprestigio En su contra El ministro De exteriores De Venezuela Jorge Arreaza Acusa a algunos medios De comunicación De difundir falsedades En relación a las muertes De varios menores Venezolanos Que no lograron Recibir un trasplante Cuando se encontraban En Italia El portavoz De la Cancillería De China Aseveró este lunes En declaraciones A la prensa Que cualquier diálogo Que se lleva a cabo Con Estados Unidos Debe estar basado En la igualdad Y el respeto El titular Del ministerio De asuntos Exteriores De Rusia Manifestó Este lunes Su rechazo Frente a los intentos Del gobierno De Estados Unidos De emplear Medidas de ajuste Contra América Latina El primer ministro De Japón Y el presidente De Estados Unidos Donald Trump Anunciaron Que ambas naciones Se encuentran En la fase De aceleramiento De las conversaciones Que iniciaron En abril pasado Para lograr Un acuerdo comercial Bilateral En beneficio De ambas partes El presidente De México Andrés Manuel López Obrador Señaló Que de ser necesario Optará Por adquirir Medicamentos En el exterior Pero no cederá Ante presiones Ni chantajes corruptos En la compra De medicinas Para HRN Y la tarde De TSI Les informó Karen Reyes El quinto mes del año El mes de las madres El mes donde gente También está presente Madre La base De toda una sociedad En este mes Destacamos Lo mejor De las madres Hondureñas Domingos 7 de la noche Por TSI Siga la actualidad De las noticias Acá En Día Político Por TSI